Testimonios de la vida real, de mujeres que fueron atacadas por seres invisibles, hombres violentados, por entidades demoniadas, ¿qué pasa cuando el juego de seducción viene del más allá? Este domingo, ocho de la noche, en Cubos y Sucubos, existen demonios violadores, en viaje a otra dimensión, con el doctor Antoni Choi, por Radio Capital noventa y seis punto siete, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, no estamos solos en el universo, o si, bienvenido a bordo, Antoni Choi. El Ente Incubos y Sucubos, aún más, es posible que eso esté ocurriendo en nuestra capital. Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema, Incubos y Sucubos, existen los demonios violadores. Hola, soy Antoni Choi, y este es tu programa, viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital noventa y seis punto siete, tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, está planteado el tema de esta noche, un tema polémico, interesante, pocas veces tratado en los medios de comunicación, creo que es la primera vez, aunque en realidad, si hacemos memoria, este mismo tema nosotros lo tratamos a principios del ciclo de este programa, aquí en Radio Capital. Lo hablamos de manera somera, tuvimos a unas personas que estuvieron implicadas en este, dentro de la gama de experiencias paranormales, pues, yo creo que esta sería una de las más terribles, ¿no? Porque implica el tema de la intimidad personal, el tema de la violencia sexual, y aquí es donde entra la polémica, porque han habido casos de que definitivamente pueden ser simplemente algún tipo de, digamos, disfunción psicológica o quizás psiquiátrica, que merecería un tipo de atención. Sin embargo, los casos que presentaremos esta noche, de alguna manera, escapan a este nivel de explicación, porque son mujeres totalmente sanas, equilibradas, psicológica y emocionalmente, a las cuales le han sucedido, pues, estos incidentes, la verdad, bastante atemorizantes, porque no es simplemente el hecho de ser mujeres, que pueden estar, entre comillas, sin defensa, sino, inclusive, se ha evidenciado el caso de varones, de personas, de hombres, a los cuales le ha sucedido lo mismo. Es por eso que esta noche hemos querido tratar en extenso este tema, íncubos y sucubos existen los demonios violadores, y en estos momentos, siendo las 8 y 13 de la noche, abrimos nuestro fono capital. Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que de alguna manera ustedes, no solamente compartan sus especies, experiencias con el tema del fenómeno ovni, de lo paranormal, el tema de las casas encantadas, etc., sino también, si es que ustedes han tenido una experiencia de este tipo. Sabemos que hay una especie de, no creo conspiración del silencio, sino una especie de, digamos, de silencio explicable, porque el tema es un tema, pues, muy difícil, el tema de la intimidad. Sin embargo, no sé si ustedes desean, pueden llamarnos, no dejarnos necesariamente su nombre, pero, si no, si han tenido una experiencia, que alguna vez está asociado, cómo no, al tema de la parálisis del sueño. ¿No? En otro hemos tenido programas al respecto, y muchísima gente nos ha llamado, pero cuando ya entran en otro tipo de, digamos, de violencia, es que ya la cosa se pone, como que dice, color de hormiga. Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Nosotros queremos recordarles también que esta noche vamos a traer algunas informaciones con respecto al avistamiento OVNI que tuvimos nosotros en la última vigilia o campamento OVNI en Chancay. El tema, por demás, digamos, polémico, pero que esta noche tenemos ya algunas evidencias que vamos a compartir con todos ustedes. Son las 8 y 15 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 23 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Adorichoy, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión en porno. Testimonios de la vida real de mujeres que fueron atacadas por seres invisibles, hombres violentados por entidades aparentemente demoníacas. ¿Qué pasa cuando el juego de seducción viene del más allá? Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema Incubos y Sucubos, existen los demonios violadores. Y recordemos la película El Ente, justamente del año 81, 1981, en la cual se hablaba justamente de... ¿Escuchan la música? Ese es justamente el soundtrack de la película En el momento del ataque, cuando Carla Morán, esta muchacha californiana, californiana era atacada, agredida por un ser invisible, y que esto se basó en una historia, una historia de la vida real. En el año de 1974, un equipo de expertos de laboratorio de parapsicología de la Universidad de California recibió a una mujer desesperada, Carla Morán, a la cual ella, con evidente síntoma de angustia, le contó a los escépticos investigadores que por las noches en su propio dormitorio una entidad invisible la atacaba. La agresión era tan violenta que en su cuerpo aparecían visibles magulladuras y heridas varias. Es así que estos investigadores decidieron tomar en serio y es toda una historia que al final derivó en la película El Ente y lo que más era aterrador es que nunca los ataques cesaron. Se sabe que hasta la fecha, inclusive, los ataques siguieron y no hubo manera de detenerlo esto. Esta noche vamos a tratar ese tema y, ¿cómo no?, invitamos a nuestros oyentes. Sé que es un tema, digamos, difícil, un tema nuevo. Nunca se ha tratado esto en los medios de comunicación, pero yo invito a ustedes, queridos amigos, a que nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que en esta primera hora nos compartan sus encuentros con los desconocidos, experiencias paranormales, el tema del fenómeno, y, ¿cómo no?, este es el momento, este es el lugar, esta es la hora crepuscular de la Radiofonía Nacional, en la que ustedes con toda libertad pueden explayarse, pueden compartir con nosotros sus experiencias, porque tu opinión importa. Vamos a recibir la primera llamada haciendo a las 8 y 19 de la noche. ¡Alo, muy buenas noches! Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién está el gusto? Con Omar, soy María del Triunfo. Hola, Omar, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Ah, bueno, acerca sobre el tema, pues, este, es un tema delicado y que no se trata mucho, pero en internet, es como se llama, hay bastante... Información. Hay mucha información sobre esto. Ok, ok. Y sobre, ¿cómo se llama el día? Bastante, y, bueno, es la parte en Ayacucho. ¿En Ayacucho? Sí, es donde, este, no recuerdo bien el nombre del blog, pero pasó lo mismo que pasó sobre lo que usted contó de la película. Ah, de lente. Sí, y es lo mismo, pero, bueno, eso pasó ya hace tiempo, y, bueno, no sé también si la fuente es muy confiable, pero, o sea, años, años y años también pasa. Es un, es este... Ay, cuéntanos, ¿pero qué más o menos qué decía ese blog, digamos? ¿Cuál era más o menos la historia? Sí, se trata sobre, es una, bueno, una, una, una chica de 15 años que, este, o sea, tenía esos, esos ataques, pero la gente pensaba que era acto del demonio. Ok. Claro, entonces, este, lo único que trataron era como de exorcizarla. Ya. Pero, o sea, pasó el tiempo y la chica se fue a un convento acá en Lima. Ah, claro. Sí, y cómo se llama y como que, bueno, de ahí no se supo más hasta que lo trajeron acá a Lima. Ya. Ajá. Y después de eso, en el mismo blog sale comentarios. Sí. Y vuelve, y sale de que, años después, también vuelve a pasar. ¿A ella misma? Sí. La vuelven a atacar. La ciudad, en este es, este, es Puccio. ¿En Puccio? Sí. ¿A Ayacucho también? Sí, por eso mismo en Ayacucho, en Puccio. Ya, ok. Y se pasa eso. Y eso es del 65. Ya. En el año 65 donde sale eso, y sale en un, en una, en un periódico. Sí, sí, sí. Una pequeña... Reseña, digamos. Claro. Y vuelve a aparecer también en los 80, pero no me acuerdo en qué año es. Más o menos. Pero eso coincide mucho con Omar, con el tema de la película, porque si tú recuerdas, si has visto la película, te darás que tú tienes un final un poco perturbador, porque nunca se sanan los ataques. No, ajá, es cierto, es cierto, es cierto. Y lo que a mí más, más consternación me dio es que es en la misma ciudad. Ahora, yo he leído algo, he leído algo con respecto a ese tema en los últimos días, y me comentaban de que, por ejemplo, a veces está asociado, no necesariamente, estos ataques de seres invisibles a la casa en la que uno vive, y que simplemente mudándose de casa, ya cesan los ataques, ¿no? Pero, en el caso de lo de California, la película de lente, y lo que tú me cuentes de Ayacucho, pues parece que eso no dio resultado, ¿no? No, no, claro, pero eso es lo que, bueno, a mí, a mí me gusta, y otra cosa es sobre un, o sea, lo que yo hace tiempo quería llamar a su programa, y no es muy difícil, es sobre una experiencia que yo he vivido, en el 2000, en el año 2000, en Vía, Salvador. ¿Qué pasó, Omar? Era un 28 de enero, era un viernes, yo, este, eran más o menos 12 de la noche, y estaba yendo a mi techo, a, ¿cómo se llama?, recoger la ropa. Muy bien. Y entonces, este, yo, o sea, tenía, este, era demasiado débil, pues, o sea, era, la enfermedad, la enfermedad, el resfriado, todo, me tumbaba siempre. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Yo, bueno, ahorita tengo 19 años. Ya, 2000, así, 10 años, tienes 9 años, eras un niño. Claro. Y, ¿cómo se llama?, este, me acuerdo mucho de que ese día, bueno, subo a tener la ropa, a recoger la ropa, perdón, y siento, o sea, este, o sea, una luz así, tan blanca, blanca, blanca. Ya. O sea, yo cerré los ojos inmediatamente, ¿no? Ya. Una luz resplandeciente. Ah, blanca. ¿Ya? Y me desmayé. Te desmayaste. Sí. O sea, pero, o sea, era, o sea, como decir, o sea, como que... ¿Pero por qué te desmayaste? ¿Porque estabas un poco, eh, un poco débil por la enfermedad? No, por eso, era normal. O sea, era tan, o sea, era como si usted hubiera corrido un montón, un montón de vueltas sobre una cancha así en pleno sol. Y agotado te caes. Claro, pero yo no estaba agotado, o sea, estaba de lo más normal. Ya. Ya. ¿Qué pasó? Y entonces mi mamá, este, sabe, este, porque me demoraba tanto, ve, y ve que yo estaba tenida en el piso. Ya. Y en eso, este, ¿cómo sabe? Mi mamá dice, ¿qué pasó? Me levanta, ¿no? Yo también me levanto. Y digo, no sé, mamá, he visto esto. Digo, qué raro. Y mi mamá me dijo que, bueno, ese, como que la luz, como que se iba. Ya. Como que los focos, este, se prendían y apagaban rápidamente. Ya. Algo así pasó. Y me dijo, bueno, no sé lo que pasaba. Y lo que, lo que a mí es lo que más me extraña. Sí. Que de ese día, yo tenía una práctica de fútbol. Ya. Y no me dejaban entrar porque yo tenía principios de asma. Ya. Y de ahí nunca más volví a atacar el asma. O sea, te sacan antes espontáneamente el asma, a partir de esa experiencia. A partir de esa experiencia. Y una vecina me cuenta de que, o sea, vio, o sea, también vio a los mismos varios vecinos de que se iba a la luz. O sea, que una luz estuvo, definitivamente, en tu azotea y se fue. Sí. Ahora, dime una cosa, digamos, ¿mucho tiempo estuviste desmayado? ¿Hubo un tiempo perdido? Sí, una hora. ¿Una hora? Sí. Una hora. ¿Una hora que no sabes si habrás estado en tu azotea? No, no, no sé. La cosa que, yo no respiraba muy bien. Yo no respiraba muy bien. Y a partir de eso empezar a respirar bien. Como si alguien te hubiera curado. Ajá. O sea, eso es lo que a mí me extraña, ¿no? Ok, Omar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu relato. Yo quisiera, por favor, sí, mi productor Germán Enríquez, le puedes dar tu teléfono. Me gustaría luego conversar contigo de manera privada. Déjate, por favor, tu teléfono a producción. Ok. Listo, Marú. Un fuerte abrazo. Este, qué interesante lo que ha sucedido, Omar. Y bueno, lo de Acucho y Puccio. También, Omar, es decir que puedes recuperar alguna información sobre ese caso de Puccio, escríbenos a ovniperu333.com. Ovniperu333.com. Otra llamada, o buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Che. Hola, ¿qué tal? Con quinto, con gusto. Eddie, de Gicamarca. Freddy, te llamas, ¿no? Eddie. Ah, Edwin. Eddie. ¿Qué tal? E-d-d-d-i-g-g- Ahora sí, Eddie. Ahora sí, disculpa que no te he escuchado bien. Cuéntanos, Eddie, ¿cómo están las cosas por Gicamarca? ¿Todo bien? Todo bien acá, pero no pasa ningún ovni por acá, ¿eh? Yo siempre dirigí la izquierda, pero no pasa. Ya, ok, ok. Ya te tocará, como que dice. Pero cuéntanos, cuéntanos. Contando sobre el tema, doctor Che, quería contarle de una experiencia que me contó mi papá, que también algún tiempo atrás le había exposado a una mujer negra. ¿Una mujer negra? ¿Era una mujer de raza negra o era como una sombra negra, digamos? Una sombra negra, pero era de sombra de mujer. Ya. ¿Y esto dónde fue? Eso pasó cuando él dice que estaba dormido. Ya. Dormida estaba y dice que su alma se le salió y una mujer de pronto se le apareció. Ya. Y esa mujer como intentaba besarla así y él lo... La acogió del cuello, trató de aclarar el cuello, la acogió así varias veces y se desapareció la mujer. Ya. ¿Y estos ataques fueron varias veces o una sola vez, digamos? Una sola vez, pero él dice que siempre él ve cuando sale de acá de mi casa por la noche. Sí. Ya es mi sombra, dice. ¿A la misma mujer? No se sabrá, pero él dice que así mira. ¿Siempre? ¿Hasta ahora sigue mirando eso? Sí, sí, doctor. Qué extraño. ¿Y los primeros ataques dónde fueron? ¿En Lima, en Jicamarca? Sí, en Jicamarca. En mi propia casa era. En tu propia casa. Bueno, sí, pues. Estas historias, con tu llamada, Eddie, demuestra que son más comunes de lo que uno cree. O sea, uno dice, ¿no? Este es el tema de una película, son cosas así excepcionales, ¿no? Están ocurriendo con mucha frecuencia y la gente no habla acerca de estos temas. Gracias, mi querido amigo. Un fuerte abrazo. Tenemos otra llamada. Algo, buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. Aló. Hola, ¿qué tal? Con quién tengo el gusto. Hola, doctor. Hola, Alexis. Alexis, ¿dónde nos llamas? De San Martín. De San Martín de Porres. Cuéntanos, Alexis. Sí, mire, lo que pasa es que, este, más que nada un reporte, ¿no? Sí, 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 adelante. Lo que pasa es que el día lunes, eso es las seis y media de la mañana, me voy a estudiar, y en el cielo vi como una especie de, un cohete prácticamente, ¿no? ¿Un cohete? Sí. Ya. Fue bastante gente que lo vio, alzó la mirada y lo vio. Ya. Y, o sea, es este, igual como un cohete de esos que salen en las películas, en eso, que se eleva. Que se eleva y... Y bota una chispa por debajo, hacia abajo. ¿Una estela de humo? Exacto, exacto. Grande, grande. ¿Y la estela era muy larga? Larga, larga. Como una nube grandaza dejaba. Ya. Larga. Ok. Y no es la primera vez que lo he visto, ya es la segunda vez. Ajá. Ahora, el tema, el tema habría que ver si es que no serán algunas prácticas, ¿no es cierto? De algunos aviones caza, aviones de reacción, de la Fuerza Aérea Peruana, que están haciendo prácticas de vuelo, y uno es lo que ve, es eso, ¿no? Claro, podría ser, podría ser. Sí, ahora, también hay otras teorías que hablan, las teorías de conspiración, que hablan de los famosos chemtrails, ¿no? Ajá. Es una especie de aviones secretos que botan, este, digamos, estelas químicas con el fin de contaminar a la población, hay toda una historia ahí, ¿no? De los famosos chemtrails. Pero bueno, uno siempre tiende que, aproximarse a pensar lo más probable, ¿no? De qué, puede hacer algún tipo, pues, de práctica aérea, ¿no? Militar, o uno, no sé, o un avión comercial, pero no, el avión comercial no deja una estela así. No, no puede ser, es imposible, porque tenía la forma de un cohete. De un cohete. Ahora, la distancia, a la distancia, uno puede ver, decir, como cohete, pero pueden ser aviones. No, es que era tempranito, o sea, se veía clarito que era la forma, como una bala, prácticamente, que subía grande. Ahora, ¿era vertical o era horizontal? Vertical, vertical. Era como si estuviera subiendo. Sí, sí. Ah, bueno, a ver, me ha llamado la atención. Voy a investigar un poquito sobre este tema, a ver. El lunes fue, el lunes a las seis y media. Seis y media de la mañana, este lunes que pasó. Perfecto, Alexi, gracias por tu reporte, y nada, vamos a averiguar si es que ha habido, de repente, un lanzamiento experimental, algo por el estilo, no sé, el Conía, el Punta Lobos, no sé. Pero vamos a averiguar ese tema. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te gustó? Estoy con Sandra. Sandra, un gran favor, no sé si puedes, este, bajar el volumen de tu radio para que no se acople, ¿ya? Ahora sí, estamos con Sandra. Pero antes, la hora y la hora, en Radio Capital. Ocho y treinta, ocho y treinta minutos. Bueno, nos está llamando Sandra, ¿de dónde, Sandrita? De la Agustina. De la Agustina. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo estás? Este, bueno, yo quería contarle de que, o sea, cuando yo era pequeña, porque estoy pasando el caso de eso de... De los demonios que... Sí, Sandra, ¿sabes qué? Tienes que seguir bajando el volumen porque suena como si estuvieras, no sé dónde, en un cuarto de la película... El aro, estuvieras en el pozo del aro. No, de fantasma, así que... Ya, ok. Yo le voy a contar una experiencia que me ha pasado a mí. Ya. Yo, este, me... Me mudé a una casa cuando tenía catorce años. Ya. Entonces, entonces, en esa casa, este, como que... Como que... Sandra, tienes que bajar el volumen, si no, lamentablemente, vas a tener que cambiar... Tienes que bajar totalmente el volumen, ¿ah? ¿Ya? ¿Ahora sí estamos? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, este, una vez, yo les voy a contar, una vez, mi mamá me había castigado. Entonces, yo me fui a mi cuarto, que era en el segundo piso de mi casa, de la casa que habíamos instalado, ¿no? Y entonces, este, era mi cuarto y al frente estaba la cocina, pero no había cuart... No había puertas. Ni siquiera, este, había, este, cortina, no había nada. Ok. Entonces, estaba en mi cama, y de la... Entonces, en un momento que yo no podía ni moverme, no podía ni hablar, nada. Ok. Entonces, del cuarto salió una sombra, o sea, una sombra. Ya. Y entonces, me miraba. Ah, era una sombra con ojos, digamos. ¿Ah? Era una sombra con ojos. No, o sea, no, yo sentía, yo sentía, o sea, que me miraba, pero venía hacia mí, yo me miraba, o sea, yo sentía que me miraba. Ya. Entonces, este, me pasó, ya, se fue toda la sombra, todo, y entonces yo bajé. Se fue el primer piso, y mi mamá me dice, ¿qué tienes, qué tienes? No, no tengo nada, mi mamá. Le digo, ¿pero qué tienes? Está suave, blanca. No, no tengo nada. Entonces, pasaron los días, pasaron los días, y entonces como... Y después, a los dos, a las dos semanas, así, de nuevo, me pasó lo mismo. Entonces, yo tenía, yo tenía miedo, pero no le decía nada a mi mamá. Entonces, pero en el otro cuarto vivía, dormía mi tía, la hermana y mi mamá, y ese cuarto se daba para la escalera del primer piso. Entonces, este, un día ya yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Le digo, este, me pasa eso, que viene como un, como un hombre, así, una persona que viene al cuarto, me mira así, y me dice, sí, yo también he sentido, me dice. Pero yo no quería decir nada porque me se vayan a asustar. Claro. Entonces, pasó el tiempo, y yo en la sombra solamente me, o sea, yo sentía que me miraba, no, sino que me acariciaba. A cara casi. Que me acariciaba el cabello, la cara, entonces, yo le decía, mamá, que le contaba, le contaba, y mi mamá me dice, sí, yo también he sentido, me dice. Y entonces mi mamá tenía una, pero mi cuerpo, así, te lo juro, así, mi cuerpo aparecía morado. ¿Con moretones? Morado. ¿Morado? Sí, morado, o sea, parecía así, de repente, de la nada, parecía morado. ¿Como si estuvieran golpeados? Claro, ajá. ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasó? Sí, sí. Así como sería morado, así mi cuerpo. ¿Hay un duende por ahí, parece? ¿Perdón? Hay un duende por ahí, una nariz infantil, no sé. Pero bueno, cuenta, cuenta, ¿y qué pasó al final? Y entonces, yo le, entonces mi mamá un día me dice, vamos, porque yo tenía una tía que era así, este, me daban las cartas, así como, como quien dice, una bruja, ¿no? Ya, ok. Entonces, mi tía agarró y mi mamá le contó, y no solamente, a mi mamá también la tocaba, se le presentaba eso. También a tu mamá la tocaba, la importunaba. Entonces, agarra y, entonces, agarra y le, y mi mamá le dice a mi tía, este, ¿cómo se llama? Este, le cuenta a mi tía y todo, y le dice que a mi mamá también, pero no solamente le había tocado, sino también la habían violado. Entonces, la había, este, violado, entonces mi tía fue a la casa, hizo una limpia, todo. Sí. Y, entonces, cuando, haciendo la limpia, todo eso, mi tía dijo, ponga en la escalera, porque en la escalera también, como que se sentía a pasos, todo eso, ¿no? Ya. Y, entonces, le dijo, ponga en la escalera a un santo. Y mi tía le había regalado a un niño Jesús. Ya. Entonces, entre la, entre la escalera, en el primer piso y entre el segundo piso, y mi mamá la había puesto. Ya. Y, de repente, un día, pra, 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 se había caído la, la imagen, el cuadro. ¿La imagen? De, 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 la escalera. Sí. Ya. Estaba colgado, colgado, mi mamá lo había colgado todo, y entonces, pra, 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 se cayó y se rompió todo de santo. Ya. Entonces, mi mamá agarra y le dijo, le dijo, le dijo a mi tía y todo, ¿no? Y, entonces, mi, entonces mi mamá, mi tía, le dijo, pero, este, pregunten, pues, por ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Claro. Y, entonces, mi mamá agarró y, y preguntó, pues, preguntamos a los vecinos si era un chico. Sí. De 23 años que se había matado en esa casa porque estaba enamorada de una chica y su mamá no quería que esté con ella. Y, entonces, se había horcado. ¿Ya? En la sala de mi, de, de la casa, ¿no? De la casa. Se había horcado. Sí. Y, 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 y mi mamá, y mi tía pensaba que ese chico se había enamorado. Hablado de mi mamá y de mí porque a mí me tocaba, pues, me abrazaba, me, me encariciaban, así. Ya, y al final, ¿qué pasó, este, Sandra? Ah. ¿Y al final cómo terminó todo? Al, al final terminó que teníamos que mudarnos a casa, pues. Ah, tuvieron que mudarnos. Y nos mudamos de esa casa y, 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 pues, como cuentan los vecinos, todavía sigue ahí penando toda esa casa. Sigue penando. Ustedes se mudaron y se solucionó todo, pero ahí se irán viviendo otras personas, seguramente. Sí, sí, y, igual yo me sigo hablando con los vecinos de ahí, porque llegaron a ser mis amigos, ¿no? Claro. Ah, no. Y, igual, o sea, la, o sea, la, o sea, la casa se alquila por un tiempo y de ahí se, se van, así. Sí, pues, o sea, que ese ente sigue ahí atacando hasta ahora. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, mi querida Sandra. Deja tu teléfono también, este, con, con mi productor para luego a ver si de repente podemos contar contigo y saber dónde queda esa casa. A ver, a ver, para, 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 de repente ver algún tipo de investigación paranormal. Son 8 y 35 de la noche en Lima, ciudad capital, tenemos una temperatura de 24 grados. Y ya regresamos con más historias del ente. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu Opinión Importa. Esta noche, queridos amigos, estamos tratando el tema Incubos y Sucubos, existen los demonios violadores. Es un tema bastante controversial, en realidad hay muchas culturas que hablan acerca de estos personajes. El incubo viene del latín incubare, o yacer, o que de otra manera significaría Me acuesto sobre ti, incubo, que serían, en este caso, estos demonios varones que atacan mujeres. Y en el caso de los sucubos, que viene del latín sucubus, de sucubare, yacer debajo, serían más bien unos demonios femeninos que atacan varones. Se ha hablado mucho en cuanto a los sucubos de Lilith, ¿no es cierto? La que en algunas tradiciones esotéricas se habla de la primera mujer de Adán, aquella que fue arrojada del paraíso y que simplemente se convirtió en un ente sucubo a lo largo de los ciclos, ¿no? Hay estatuillas de ahí, toda una historia al respecto, de la famosa Lilith. Así que vamos a decir su llamada, repetimos, 222-05-75, 222-05-80, 222-07-11 para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos y si tienen alguna experiencia con respecto a este tema tan, digamos, delicado de los incubos y los sucubos. Tenemos una llamada, Charlie. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? Con qué tal gusto. Hola, buenas noches. Sí. Doctor Choi. Sí, ¿cómo te llamas? No, se trata de Nicanor de La Molina. Hola, Nicanor. Ya, no se trata de diablos que violan. Si no... Si no, se trata de un cigarro volador o una nave madrina. ¡Ah, caramba! Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, esto, como nunca he escuchado esto en su programa, yo lo sigo siempre. Ok. Aquí va una historia auténtica que yo vi. Adelante, adelante. Ya, pero es un poco antigua. 1956. Ya. Julio o agosto de 1956, en Nazca. Ok, Nazca. Altura del vehículo, más o menos dos y media a tres veces la altura del Ministerio de Educación, el antiguo Ministerio de Educación, en la avenida, esquina de avenida Abancay con Parque Universitario. Ok. Bajísimo. Bajísimo. Longitud del vehículo. Sí. Aproximadamente 80 metros de largo. ¿80 metros de largo? Un tubo volador. Un tubo, un lápiz volador que llamaban, que según el autor de un libro de tipo selecciones, que hizo el mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Donald, no recuerdo su apellido. Donald Queijoé. Ya, usted lo ha leído, ¿no? Sí. Bueno, existen esos lápiz de voladores, pero no eran otra cosa que nadie madrina, que servían para transportar platillos voladores. El diámetro de este vehículo, aproximadamente 15 a 20 metros. 15 a 20 metros. De diámetro. Ok. Era una cosa colosal, enorme. ¿Usted lo vio directamente en mi canal? Directamente hemos visto cinco o seis personas en los afuera de Nazca, en un taller de mecánica. Ya. O sea, fui con mi vehículo para repararlo. Ya. Llegué a tres de la tarde. Tres de la tarde. Y una sola nube en el cielo, y veíamos este tremendo aparato que volaba sobre nuestras cabezas. Se descubrió porque yo levanté la cabeza, en vista del intenso calor que hacía, y seguí una columna de humo que venía desde el sur. Y nos encontramos con el aparato sobre nuestras cabezas. O sea, mi calor, quiere decir que este aparato que pasó sobre sus cabezas en el año 56, dejaba una estela de humo. Sí, sí. ¿No sería un cohete? No, de ninguna manera. Además, aquí va algo más raro. ¿Qué pasó? Este vehículo volaba a una velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora. O sea, lento. Es que es imposible para un vehículo hecho por la raza humana... Así es. ...para que pueda volar y sostenerse en el aire. Ah, y tampoco no tenía ni alas. No tenía alas, ni toberas, ni huecos, ni antenas, ni ventanas. Ni antenas, ni ventanas. No tenía nada. Qué raro. Era solamente un lápiz volador. Pero digo lápiz, ¿ahora por qué? Claro. Porque cuando uno mete un lápiz a un tajador para sacarle punta... Sí. Bueno, a partir del sitio, del lugar donde comienza a disminuirse la madera hasta terminar en las puntas del giler... Sí. Era completamente negro en el vehículo. O sea, teníamos... Uno de los extremos terminaba en punta. Sí. Esta punta era totalmente negra. Ya. Y de allí para atrás, 80 metros aproximadamente. No tenía huecos y todavía algo más. A ver. Totalmente silencioso. Que no había sonido. Ni un solo sonido. De motor... Nada, en absoluto. Consultando con un ingeniero... Y yo le dije... Ya. Obligatoriamente tenía que haber combustión en ese aparato, me dijo. Claro. Porque... ¿De dónde sale el humo? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces usted no sé si habrá investigado sobre estas cosas. Bueno, sí. Este mayor de la Fuerza Aérea dice que estas naves se ocupan de transportar platillos voladores. Claro, la nave nodriza. Bueno, un año antes. Sí. En Chala. Departamento de Arequipa. Chala. En Chala. Sí. El jefe de una oficina a la cual yo visité. Ok. Le dijo, señor, de ahí al frente, señalando el mar, salió un vehículo. Ya. Y se dirigió hacia acá. Y al llegar a la costa tomó rumbo norte. Ajá. Entonces, telegrafiaron inmediatamente a Cari. Ya. Y de ahí a Nazca. Ya. Y ambas oficinas telegráficas contestaron que el vehículo estaba pasando en ese momento por ahí. Y lo que salía del mar, ¿qué forma tenía? También... Pero era la referencia exactamente en la que yo lo estoy dando. Otro lápiz volador. Igualito, exactamente igual. Ah. ¿De dónde salió? El color del aparato era color gris. Color gris. Dígame, don Nicanor, salió exactamente del mar que estaba frente a Chala. Ajá, exacto, exacto. Pero me parece que no es que sale del mar. Lo que pasa es que está volando la circunferencia terrestre. Ya. No, pero ha estado sumergido en el agua, digo, ha sido una especie de... No parece porque estos vehículos, estos vehículos se acostumbran a volar a una altura determinada. Ok. Aumentándose o disminuyendo su velocidad. Ahora, yo les comento una cosa, don Nicanor, no sé si usted habrá tenido oportunidad, de repente, si tiene acceso a internet. Sí. Hay una famosa fotografía tomada sobre el río Madre de Dios, muy cerca a Puerto Maldonado. Ajá. Año 58. Sí. En la cual se ha fotografado, se fotografía una especie de, un tubo volador. Ajá. Que tiene una estela de humo. Sí. Cruzando el río Madre de Dios. Ajá. Año 58 lo tomó un señor denominado, llamado Domingo Troncoso. Domingo Troncoso. Entonces, ¿el avistamiento usted cuándo fue, me dicen? ¿Qué año? Año 58. ¿58? 56. 56. Sí, más o menos... Sí, el año 55 en Chala, y el año 56 nosotros lo vimos en Naca. Usted coincide más o menos con la fotografía de este objeto que cruzó el río Madre de Dios. Ajá. Qué interesante, don Nicanor, ¿ah? Muy interesante es esto, porque muy rara vez se ve una nave nodriza. ¿Usted a qué se dedica, don Nicanor? ¿Cómo dice? ¿Usted a qué se dedica, digo? No le entiendo. No, ¿a usted a qué se dedica, digo? No, ya soy jubilado. ¿A usted jubilado? Ahora sí, ya no, ya no, pertenecí a una entidad del Estado. Ah, ok, que fue funcionario público. Muy bien. Yo quisiera que usted más bien nos hablara ahora. Sí, 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 ok. Y espere, y espero que no lo moleste, señor. No, adelante, adelante. ¿Se acuerda usted del platillo volador que cayó en la barilla de Río Janeiro y antes de estrellarse con el agua, quiso levantar vuelo y explotó? Ah, sí, el caso... Ya, ese platillo dejó huella porque los agentes de los Estados Unidos vinieron y recogieron piezas en tierra firme. Sí, sí, sí. Y encontraron que estaba construido de un mineral magnesio. Magnesio. 100% puro. Sí, así es, y que era imposible que esa pureza hubiera acá en la tierra. Sí, es uno de los casos más interesantes. ¿Cómo se llama ese caso? Es un caso clásico de la ufología. Bueno, gracias, don Nicanor. De todas maneras, más tarde me refiero a ese caso. Y nada, pues, por favor, igual, deje su teléfono con mi productor para estar en contacto. Son las 8.46 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 24 grados Celsius. Y esta noche tenemos muy buenas llamadas, muy buenas intervenciones. Estoy muy contento. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, señor Antonio Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando un tema un poco delicado, que generalmente a las personas que le ha sucedido no quieren hablar mucho del tema, no quieren que trascienda, y por razones obvias, incubos y sucubos. Existen los demonios violadores. A esta altura del programa, queremos saludar muy cariñosamente a unas oyentes de nuestro programa. Siempre están pegadas y viven en los Estados Unidos. Y ellos se escuchan a través de internet. Sabemos que la colonia peruana, en diferentes partes del orbe, se comunican, se conectan con el Perú. Y sus historias misteriosas a través de Viaje a Otra Dimensión. Así que queremos saludar a Eliana Irquinigo, a José Bernuy, y a la pequeña Niki Bernuy, que están en estos momentos aquí en Lima y de pronto a retornar a Estados Unidos. Y gracias por seguir nuestro programa. Y cómo no, cuando lleguen allá, sigan esparciendo entre toda la colonia peruana nuestro programa. Incubos y sucubos, existen los demonios violadores. Vamos a recibir una llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te ha gustado? Tony, ¿cómo estás? Con Patricia. Hola, Patricia. Mira, voy a referirme al tema que estás tratando, pero después de decir lo siguiente. Adelante. Mira, yo te admiro muchísimo y te respeto. Muchas gracias. Y yo creo que la gente que trabaja ahí con ustedes, doctores, gente que hace programas, yo creo que lo mínimo que puede hacer, como muestra el respeto y solidaridad contigo y con cualquier otra persona, es respetar el tema que va a tratar la persona. O sea, yo mira, quiero pensar que, bueno, tal vez lo hacen por un poco de necedad o ligereza, que hacen estas bromas tan pesadas, ¿no?, sobre el asunto. Y también me parece que es una muestra de ignorancia. Porque es como si desconocieran que el ser humano es demasiado complejo, no es solamente lo que ellos ven y el cuerpo que cubren, ¿no? ¿A quién te refieres cuando decías eso? Me refiero a estas bromitas de que ya la máquina de los fantasmas, los aparecidos, pero como que es broma. Y para mí no es nada de broma. Sí, pues no es nada de broma, no es nada de broma. No, 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 es tu tema. Es como si yo a una persona, a un médico, le bromeara sobre la hepatitis y me burlara. No, no, no. Eso me parece realmente falta de solidaridad y mucha torpeza. Ok, bueno, muchas gracias Patricia por tu palabra. Sí, en realidad yo tomo estas bromas de buen talante. O sea, en realidad lo que pasa es de que, digamos, lamentablemente aquí en el Perú estos temas han sido siempre enfocados de una manera caricaturesca, superficial y hasta frívola. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros aquí es tener otro enfoque y a veces nos choca todavía, la gente no está preparada para eso. Pero bueno, yo creo que poco a poco, digamos, se están abriendo las mentes, las conciencias y cómo no, nosotros estamos de muy buen talante por las bromas que nos hagan. Pero bueno, Patricia, cuéntanos tu historia. Bueno, y mira, prueba de esto que quiero darte una, este, contarte algo que me contó mi mamá. Ok. ¿No? Sobre lo que su suegra le contó. Ya, ok. O sea, mi suegra tenía varios hijos y uno de los hijos, cuando era pequeño, se enfermó. Ah. Y se enfermó realmente muchísimo, estuvo muy mal de ese hijo. Muy delicado. Mi suegra, entonces, lo llevó al médico, en fin. Pero no, 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 no era nada. No era nada. Y como ellos estaban en la zona de Ayacucho, alguien le dijo, esto es cuestión de curandero. Entonces, bueno, mi suegra buscó, ¿no? Y un hombre le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, usted me va a traer toda la ropa del niño, todo, todo, incluidos zapatos, todo. Y, este, me encuentro, entré al lugar, le dio la seña de un cerro. Y, eh, mi suegra fue y le dijo, usted viene a las seis de la tarde y se va a quedar ahí porque yo voy a hacer una serie de cosas ahí con la ropa. Muy bien. Mi suegra esperó, le dijo, quédate acá, yo voy a estar acá con el cerro, Irguamán y no sé qué cosas. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué cosa hizo el hombre? Hizo con ropa un muñeco y lo vistió con la ropa del niño, totalmente. Entonces, toda la noche mi suegra esperó tras el cerro, ya, la suegra y mi mamá, y, este, en la mañana ya, llegó el hombre y le dijo, mira, este, ah, no, para esto el día anterior le había dicho, yo no te voy a hablar, te voy a entregar nomás un, este, una cosa y un muñeco y tú te vas a ir a tu casa y lo vas a poner sobre el niño, pero no vas a hablar. Ya. Ya, muy bien. Entonces, al día siguiente, en la mañanita, después el hombre le entregó el muñeco así, mudo, mi suegra, muda, también se regresó a su casa. Nadie hablaba. No, porque el niño, ya, mira, estaba tan mal que ella prácticamente estaba como en un sopor, ya casi no hablaba. Ok. Entonces, le puso, le dijo, le vas a poner el muñeco encima, ¿no?, del niño, está en la cama, le puso el muñeco encima y le dijo, te retiras, cierras nomás la puerta. Y eso hizo mi suegra. Entonces, lo dejó ahí, todo el día con el muñeco. Oye, en la noche, el niño empezó a hablar y pedía su comida. Ah, sí. ¿Qué te parece? ¿Saló? Sí, estoy escuchándolo. Sí, sí, no, ¿saló? ¿Se recuperó, digo? Sí, se recuperó totalmente. Ahora, yo lo que quiero saber, Patricia, porque, ¿sabes qué? Este tema de los cerros, de los apus, ¿no es cierto?, de los guamanís, es un tema muy interesante y que a uno dicen, bueno, en realidad tiene que ver con la ignorancia, con la superstición. Pero, por ejemplo, hay obras como la de Alfonsina Barrio Nuevo, está acá, periodista cusqueña, que habla acerca de estos cerros que curan, que sanan. Y acá, muy cerca, en La Molina, en Las Niñas, nosotros hemos estado, ¿recuerdas, Germán?, un cerro que decía que Mavín enfermaba a la gente. Puede ser. Entonces, algo hay ahí que todavía la ciencia como que no ha ahondado lo suficientemente. Exacto, pero que no se puede negar. Ah, no, no se puede negar, no. Y mira, lo otro que quería contarte era el caso que te está tratando ahora, que yo conocí a la chica que le pasó esto. Ah, caramba, ¿a Carla Morán? No, 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 no. Ah, ya, ya, perdón, otra persona. Otra persona. Esta era una joven, ya tendría sus 20 años, muy bonita, muy bonita. Y mira, nosotros nos enteramos por la mamá, porque la chica empezó a apartarse. Entonces, bueno, y ya después ella nos contó lo que pasaba. Que esta chica tenía, pues, este, un atacante en las noches, ¿no?, y que incluso la violaba, ¿ya? Ya. Bueno, el asunto fue que después pasó, pasó el tiempo, yo ya no supe de esta chica, ya un buen tiempo. Y después ya de años, me llegué a enterar que ya habían cambiado de ciudad y que esto había pasado. O sea, que los ataques cesaron. Cesaron, porque ellos, claro, salieron de ese lugar. De ese lugar, cambiaron de sitio. Cambiaron de lugar. Pero, este, como te digo, yo no sé si era, no sé, pues, este, sería lo que dice usted, una entidad. Una entidad, o que esté, digamos, asociada al lugar, ¿no es cierto?, y que uno se muda y a estos ataques paran. Exactamente. Ok, bueno, muchas gracias, Patricia, por tu comentario. Ocho, cuídense, Antony, felicitaciones por tu programa. Ah, ok, muchas gracias. Gracias a ti por tu solidaridad también, ¿cómo no? 8 y 57 de la noche, otra llamada, luego, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Se cortó la llamada. ¿Están ahí? Ya, se cortó la llamada. 2-22-0575, 2-22-0580, 2-22-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos. Yo conocí muy, pero muy de cerca, un caso, en una casa en La Molina, justamente, digo yo, la urbanización Pablo Canepa, para más abundamiento, de una casa en la cual vivían muchas familias y en donde las mujeres, vamos a decir, unas 4 o 5 mujeres que vivían en esa casa, de diferentes edades, ¿ah? eran atacadas, eran importunadas, por una entidad invisible, pero que no era tan invisible, porque una de ellas me contaba, por ejemplo, que al momento que esta muchacha se duchaba, estaba duchándose, corría a la cortina, que está en medio transparente, estaba jabonando, se duchando, y de repente volteaba y veía detrás de la cortina una cara. Y ella gritaba al salir y no había nada. Y en las noches me comentaban, porque en qué caso esta chica en particular, por ejemplo, que ella se echaba a dormir. Y al día siguiente, cuando amanecía, despertaba muy, pero muy cansada, y que durante la noche había tenido sueños con una entidad, con un hombre, un hombre, que era un hombre, en este caso de raza negra. Y lo curioso fue que después empezaron, ya no era simplemente en sueños, sino empezaron a ver a este hombre, este moreno, que caminaba por la casa, mucha gente lo vio, etcétera, y no solamente eso, sino que lo vieron en la casa de atrás. Ya era un problema no de la casa, sino del vecindario. Una cosa alucinante. Y así como empezó, de repente cesó, acabó. Entonces, habría que ver si también estaba asociado al tema de los cinco o suco, porque decían, bueno, esta chica de repente era en las noches importunada y ya ni se daba cuenta. Vamos a recibir otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. Con Ana, de Santa Anita. Hola, Ana. Yo quería contarle un caso que me sucedió. Ya. Ahora tengo 25 años, cuando tenía más o menos 17. Un año entero tuve, bueno, constantes pesadillas, por así decirlo, con una entidad. ¿Ya? O sea, llegaba la noche y era terrible para mí dormir. ¿Por qué? Porque ni bien me sentaba en la cama, me echaba, sentía algo que se acostaba a mis lados. Ay, ay, ay. Ana, vamos a parar un ratito, la hora y la hora en Radio Capital. Quédate, por favor. 9.9 en Punto de la Noche. Bueno, regresamos. Estamos con Ana de Santa Anita, que nos contaba de que ella cuando tenía 17 años... ¿Ahorita cuántos años tienes, Ana? 25. 25. En cuanto tenía 17 años, era una pesadilla acostarte, porque apenas te echabas... Y era lo peor que podía pasar. ¿Por qué? Porque ni bien me echaba, me acostaba, sentía algo que se hundía a la cama, como si alguien se sentara. Ay, ¿te sentara o se echara? No, porque se sentaba... ¿Ya? ...me aterrizaba el cabello, así. ¿Ya? Yo, aterrada, rezaba y como que paraba un rato. No le tenía miedo hasta ahí. Ya. Pero como que estudiaba en mi escritorio y sentía algo que me miraba, o sea, extraño. Y raro. ¿Y tú no veías a nadie? No, no veía a nadie. Yo solo vivo con mi mamá. Ok. Entonces, como que llego de la universidad, bueno, en ese entonces estaba en un instituto, llegaba, estudiaba, y como que ya a las 10, 11, era terrible para mí ir a dormir. En una de esas, estoy durmiendo, tratando de conciliar el sueño porque no estaba dormida. Después, habló un poquito más alto, Ana, para escucharte bien. Ya, bueno, estaba tratando de dormir. ¿Ya? Porque en sí, no, me aterraba ya cerrar los ojos. Ya. Entonces, estaba como que tratando de dormir. Uh-huh. Y en eso, como que algo se siente encima mío, en mi pecho. ¿Qué? Y como que se hunde la cama. Yo sentía que la cama se hundía. ¿Se hundía? Ajá. Y como que en eso yo gritaba, o sea, rezaba, gritaba a todos los santos, creo. Claro. Y como que, bum, de la nada, otra vez la cama se levantaba. ¿Se levantaba? Sí. ¿Se iba? Sí, pero una par de ocasiones. ¿Sí? Sí, despertaba con moretones. Ah, también. Sí. ¿En qué parte del cuerpo? ¿En los brazos? En los brazos. O sea, hasta ahora tengo miedo, así como que los brazos levantados. ¿Ya? Detesto que me dan eso. O sea, ni por juego, ni por nada. ¿Por qué? Porque me siento como que me da miedo. O sea, es una sensación terrible para mí. O sea, es como si hubieras quedado un poco traumatizada. Algo así. Ahora, dime una cosa, Ana. ¿Y cómo, y cómo, y qué sucedió después? ¿Paró? ¿Se fue? Bueno, como un año estuvo con eso. Ya. Entonces, este... ¿Tú no hiciste algo al respecto? ¿O te pusiste una medida? No, obviamente. Lógico. Porque, bueno, tenía 17 años, como que no sabía mucho de eso. Claro. Y para ese entonces, años anteriores, yo podía hacer desdoblamiento astral. Desdoblamiento astral. ¿Espontáneamente o aprendiste? Espontáneamente. Ok. Pues era una cosa de que... O sea, para que entienda nuestro público, desdoblamiento astral es la posibilidad de que una persona, el alma y una persona pueda salir fuera del cuerpo y vagar, digamos, ¿no? Ya. Ok. Claro. Entonces, como que yo desde que tenía como 14, así, de la nada me daba con lo más que tenía estrés. Claro, estaba estresada, preocupada. Sí, por eso pasa. Entonces, como que dos o tres veces salí de mi cuerpo totalmente. Ya. En una de esas no podía entrar. No podía salir. Cuando yo veí, dije, no, ni más vuelvo a ser. Imagínate. Claro, pero yo veía a una sombra así que estaba a mi alrededor. Era horrible. Era un hombre. Yo sabía que era un hombre. Ya. Era alto, de tez oscura. Ya. Pero más era una sombra. Una sombra. Y cada vez que venía la noche ya era terrible para mí. Pero sí, sí sucede, es cierto. Y es asqueroso, hermano. Es asqueroso. Ahora, lo que uno se puede pensar es, bueno, ojalá que eso termine. En tu caso, ¿cómo terminó? ¿Se fue simplemente o trajiste un sacerdote? No sé. Bueno, le conté a mi mamá. Fuimos a la iglesia y todo. Claro. Trajimos a Orendita por toda la casa, ¿no? Y, bueno, un tío mío hace como que las limpias o algo así. Ah, ya. Ok. Entonces, mi mamá lo llamó, pues, ¿no? Para que pudiera ver la casa. Claro. Entonces, mi mamá me dijo, vámonos de viaje. Ya. Viajamos y mi tío se quedó en la casa. Ok. Y dice que, bueno, se quedó en un cuarto contigo, o sea, cerca al mío. Ya. Y que en la noche a él lo molestaban. A él lo molestaban. Sí, como que le jalaban las frazadas, ¿sí, no? Ya. Porque limiaron. Entonces, dice que él se despertó y como que algo muy feo se sentía en la casa. Ya. Entonces, que él empezó a aplaudir, no sé qué cosas hizo. Ya. La cosa que me dice que mi cuarto era como que muy cargado. Muy cargado. Muy cargado. Ok. Entonces, como que él, ¿qué habrá hecho? No sé. Pero yo siempre tengo que dormir con un vaso de agua al lado de la cama. Ah, dice que ese es bueno, ¿no? Sí. Un vaso de agua y, bueno, un cuchillo, esos de cocina, debajo de la cama. ¿Debajo de la cama? Sí. Y, bueno, cambiaron de posición. Cambiaron de posición las cosas, los muebles. Ok, ok, ok. Y a partir de eso, como que ya no. Más tranquila. Pero, sin embargo, mire, yo escucho en tu voz, en un cierto temblor, como que al rememorar eso, pareciera de que revives eso, ¿no? Sí. En verdad es muy traumático. Yo no le deseo a nadie porque yo me desperté y veía los moretones. Y como que sientes que estás ahí, alguien va a estar ahí tras tuyo toda la noche. Toda la noche. Y es horrible. Ok, bueno, muchas gracias, Ana, por la valentía de compartir con nosotros estos, estos, estos. Te digo valentía porque mucha gente les pasa eso, pero le da vergüenza contarle. Y en la medida que esto se ventile públicamente a través de un medio de difusión como la radio, mucha gente empieza a tener la valentía ya de hablar, hablar abiertamente. Que estos hechos son reales. O sea, no puede ser de que toda la gente que nos está llamando o ustedes, queridos amigos que han escuchado a Ana, creen que ella es una disparatada o una persona loca o algo por el estilo, ¿no? Se nota la seriedad, el nerviosismo en su voz y porque ya definitivamente la gente está hablando. Está hablando y esto es muy importante porque hay un lado de la realidad que lamentablemente no se ventila. Son las 9 y 5 de la noche y las noticias, mi querido Charlie. Y ya regresamos con nuestro programa, con íncubos y súcubos, existen los demonios violadores, o al menos existen aquellos que atacan las computadoras. Ya retornamos. Bueno, queridos amigos, hay algunos problemas técnicos aquí que pronto lo vamos a solucionar. Cómo no. Vamos a regresar con nuestro tema, íncubos y súcubos, existen los demonios violadores. Hay mucha literatura, como nos decía un oyente al respecto. Sin embargo, bien, hay que tener mucha claridad de que muchos de estos temas, estos problemas, podrían ser subsanados a veces simplemente con una visita al psicólogo o al psiquiatra. Con esto queremos decir que no es que una de las personas que haya sucedido esto estén al mal de la cabeza, como que dicen, entre comillas. No es simplemente cuando suceden el tipo de experiencias que son muy fuertes, hay que agotar siempre el camino de lo racional. ¿No es cierto? Yo siempre hablo de la navaja de Ocán, este principio de lógica que dice de que en el caso que suceda a un suceso enigmático, misterioso, hay que aplicar la lógica y la primera explicación racional es hay que buscarla. Si no hay el camino de la visita a un psicólogo o un psiquiatra y si persisten los ataques, no hay manera, entonces definitivamente ya podríamos ir explorando otras posibilidades. En este momento también, queridos amigos, invitamos a que nos escriban al blog de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe, escríbanos, ya saben, al tema de esta noche, ahí entren y nos pueden comentar. Como nos acaba de escribir Miguel Magallanes Montero, nos acaba de escribir al blog de Viaje a Otra Dimensión, nos dice, Buenas noches doctor, hablando de estas historias yo le cuento algo que a mí me contaron. Le pasó a una amiga de una abuela, la verdad, la mentiría si me acuerdo, me lo contaron muy de niño, pero bueno, mi abuela me cuenta que su marido, de la señora supuestamente jada, la estaba buscando pensando que estaba con alguna persona, con un amante. La encontraron alrededor de un acantilado, dicen que estaba en un estado de trance. Esto podría clasificarse como un caso de ataque de estos demonios, o de un rapto espiritual, de nada, que no se daba cuenta de lo que pasaba. Pensaba que seguía durmiendo, pero la gente pero la encontró y desde hoy recorrió el rumor de que pudo ser un espectro, un fantasma, un ente o qué sé yo. Pero sí me lo contaron, gracias por leer mi mensaje, perdón los errores, pero bueno, gracias Miguel Magallanes. Yo creo que podría simplemente ser un caso de, ¿cómo se llama esto Germán? De la persona que sonámbula, un caso de sonambulismo. O sea, eso es lo que yo digo, ¿no es cierto? O sea, que no necesariamente uno podría estar explicando estos fenómenos, estos sucesos, con un caso prácticamente paranormal. En este caso podría ser un caso tal cual de sonambulismo, ¿no? Que puede ser explicado desde el punto de vista psicológico. También nos ha escrito, vamos a ver acá, Larry, dice que sí existen los demonios violadores. Me contaba mi madre, dice Larry acá en el comentario que nos ha hecho llegar, que al llegar a Lima con su familia, es decir, padres y hermanos, alquilaron una casa en la que peinaban. La hermana de mi mamá amanecía con marcas de labios en el cuello y piernas. Decían que esa alma se había enamorado de ella. También una amiga me contó que ella había sido violada por un alma. Me contaba que sentía como, bueno, acá es muy explícito, acá Larry en su carta de ataque, ¿no es cierto? Y se despertaba llorando asustada y con marcas tanto en las piernas como en el cuello, moreteadas. Dice Larry, doctor, yo también viví esa experiencia. Hace años vivía en un consultorio médico, sentía sombras pasar, estando echado de mi cama, no dormido. Me bajaban los pies de la cama, tenía pesadillas en que me abrí fuerte y solo podía pasar cuando invocaba a Dios como mi salvador para que me terminara todo. Comenta Larry, en una de esas tantas pesadillas, sentí que me abrazaron por detrás y sentí que me estrecharon el cuerpo. Es cierto lo que le cuento, doctor. Yo atribuyo esto a que debajo de mi cama tenía huesos humanos y un cráneo que utilizaba como material en la universidad. ¿Usted qué cree? Por tener un programa así donde podemos encontrar personas que puedan ver lo que otros no perciben. Bueno, sí, pues Larry, en realidad esta noche prácticamente a mí me ha sorprendido la cantidad de testimonios que hay sobre un tema que no se comenta mucho, no se habla mucho. Yo justamente al momento de entrar a la cabina, de comentar acá a la locutora que me antecedía, decía, ¿han tenido la primera vez que escucho hablar de este tema? Sí, pues le decía, pero este tema ocurre. Y con su llamada, y con sus comentarios, escritos en nuestro blog, también es un tema mucho más de lo que uno cree. Charly, ¿puedo llamar? ¿Podemos darle llamar? ¿Puedo llamar? Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711 para que compartan con nosotros esta experiencia con respecto al tema que esta noche nos ocupa de íncubos y sucubos, o cualquier otra experiencia de índole con lo inexplicable. 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para que compartan con nosotros su encuentro con lo desconocido. Ya saben, también pueden tener otra forma de comunicarse con nosotros a través de la cuenta en el Facebook, que tenemos Anthony Choi, página oficial. Anthony Choi, A-N-T-H-O-N-Y, Anthony Choi, página oficial. De esta manera ustedes pueden, de alguna manera, dejar sus links, sus comentarios, sus aportes al programa. Vamos a recibir una llamada. A la muy buenas noches. Señor. Hola, hola. Hola, hola. Cuento una historia que me pasó en San Juan de Inglaterra. Muy bien, lo que te diría más bien es que a ver es un poquito más alto. ¿Cómo te llamas? Josué. ¿Josué? Sí. ¿Josué de qué distrito? En Cineguilla, pero en mi casa de San Juan de Inglaterra me pasó una historia. Ah, ok. Cuento, no, José, ¿qué pasó en San Juan de Inglaterra? ¡Chírate bien, conmigo! A ver. ¿Aló? Sí, ¿te escucho, Josué? Sí. Aló, adelante, adelante, José, te escucho. Sí, este, en San Juan de Inglaterra, este, en Puente Lipio. ¿Ya? Yo vivo ahí en la Panamericana, en la Bajadita, en el Asentamiento Humano. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama, este? Un día, fue en el año 98. ¿Ya? Este, cuando tenía seis años, me apareció, este, en mi casa, un día sábado, amaneciendo, y es mañana, seis de la mañana. ¿Ya? Se me apareció, este, un ángel, pero tamaño de los duendes, que son ahora, que dicen que son 40 centímetros, 50 centímetros. ¿Se te apareció un ángel? Era, 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 era todo con una fibula de un ángel. ¿Ya? Tenía, este, sus alas, y como es, su cabello dorado. Ya. Este, sus ojos azules, y una túnica que le cubría de, de, hasta, hasta las, hasta las vidas, le cubría. Ya. Tenía unas sandalias negras, y, y una, una, una cinta amarranza, como un ángel, como ese. Ya, o sea, como uno, como uno a uno a los ángeles, digamos. Ajá. Te preocupas, a ver, tú estás seis años, estás en tu casa, ¿cómo fue las circunstancias? Claro, usted, porque no me hablaba nada, nunca me llegó a hablar nada, pero caminó por el ancho de mi casa, apareció de un extremo, yo lo vi cuando apareció de un extremo de mi casa, y caminó por todo el ancho, en línea recta, como un salgadito. Ya. Era de medio metro. Medio metro. Ahora, dime una cosa, José, no es que yo dudé de ti, ¿no? Pero digamos, ¿no podrá ser esto que tú recuerdas parte de la imaginación infantil? ¿No es cierto que los niños a veces tienen estas, 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 estas imaginaciones, estas cosas que quieren ver? Pero los niños despiertos, despiertos, sí, amaneciendo, más despiertos que nunca, como decir, despiertos a seis de la mañana y media, sería así. Estás totalmente despiertos. Despiertos, despiertos, totalmente consciente. Ya, ok. Solamente, en una sola oportunidad tuviste esto que podría denominarse un encuentro angélico, digamos. Ajá. ¿Una sola vez o más tuviste? ¿Cómo? ¿Una sola vez o más tuviste este encuentro, digamos? Sí, sí, una sola vez. Ok. No, 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 yo le miré todos sus características, nunca me llegó a hablar nada, y llegó hasta caminar hasta el extremo de mi casa, y como ya me acostaba en mi casa de Arenal, y yo hasta, antes que, antes que camine, que llegue hasta el final, yo dije, se va a escapar, va a traspasar, y yo quería perseguirlo, si, y parado en mi casa, salí, salí en mi casa y al Arenal, en Arenal, sí, para ver, como así, para ahí, todo se traspasó. Claro, por ahí saldría. Ajá, y yo fui para adelantarme, y no encontré nada allá, había Arenal, nomás, en la misma Panamericana, en el Puente Alicu, ahí no me ha ido vivo, ahí, ahí como una, de Arenal es el tiempo. Ahora, eso, José, ¿tuvo relación con algo que tú te metas enfermo, tenías algún problema, o en esta prisión este ángel solucionó algo, algo que pasó en tu vida, cambió, no sé, no sé, ¿alguna relación? Es 98, estoy en Arenal, ya no había pista por ese lugar de Arenal nomás, y me han contado a decir a mis vecinos ahí, y a mi papá también, que ahí era basural, y dices que hasta, a veces, como estamos, que botaban fetos en las personas ahí, de personas, niños, que eran basural prácticamente, todas las veces. Bueno, de repente podría tener una relación con lo que me cuentas, gracias José por compartir con nosotros tu historia, les llevamos otra llamada, aló, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Conquita con el gusto. Con Priscila. Hola Priscila, ¿cómo estás? ¿de dónde nos llamas? De Villamaría del Triunfo. Muy bien, cuéntanos Priscila. Bueno, este, yo, bueno, o sea, salí del tema, yo tengo varias experiencias que me han pasado a mí en mi casa, yo tengo 13 años, y ya hace poco he estado escuchando el programa y ya, o sea, yo tengo miedo. ¿Por qué? Yo en el 2009, con papá llegaba un poco tarde, a veces un poco temprano, no tiene horario, no tiene horario, entonces yo una vez, estábamos comiendo y terminamos de comer, levantamos la mesa, y yo me fui a lavar los dientes, entré al baño y dejé la puerta media abierta, y entonces, en la escalera, vi una sombra, bueno, no una sombra específicamente, vi un señor subiendo. ¿Un señor subiendo? No, de verdad, eso sí no es broma. No, no, yo no estoy bromeando, estoy escuchando muy, muy, muy atento. Y ese señor, yo, yo dije, mi papá seguro debe estar subiendo. Lo más probable. Lo dije, y no había nadie, y yo me fui a la cocina y mi papá estaba, no estaba. O sea... ¿Quién era ese señor? No sé, y también, este, otra historia, de que mi mamá, como, hace chifres, entonces yo estaba en la cocina, me había mandado a cocinar, y yo sentía que alguien había detrás de mí. ¿Alguien había detrás tuyo? Sí, no sé, y cuando volteé, o sea, de reojo, y vi a una señora con los ojos dos. ¿Qué? ¿Una señora con los ojos sangrados? Con los ojos sangrados, con el mismo aspecto de mi mamá. ¿Ya? Yo, de miedo, ay, no sé, me quedé muda. ¡Claro! Ya, bueno, de ahí paró todo eso. Ya. También en el transcurso del año, el 2010. ¿Y que ha sido el 2009? Sí. 2009, ok. Y ahí en el 2010, ya, yo comencé a amanecer con moretones. También con moretones. Pero no me dolía para nada. ¿Moretones en qué parte del cuerpo? En mis brazos, en mis piernas. Ya. Y, bueno, yo decía, eso debe ser de algo, ¿no? Estás golpeado sin darte cuenta. Nada. Porque a veces uno, cuando se estaba allá, dice, esto de donde salió, y son golpecitos que uno se da, y... No, yo me acuerdo perfectamente si me golpearon o no, y nunca me... no, no me había golpeado en esa parte. ¿Ya? Y ya, de ahí, seguía, seguía. Ya. Yo le conté, mi mamá iba a llamar a un sacerdote. Ya. Y ahora estamos intentando, pero en ese transcurso, casi la semana pasada, cuando escuchaba su programa... Sí. ...escuché unos tijeretazos. ¿Unos tijeretazos? Sí, así, o sea, horrible. Ya. O sea, como si quisieran cortar algo... ¿En tu cuarto? En la puerta. ¿En la puerta de tu casa? Y me estuvieran escuchando... Ya. ...en mi cuarto, ahí están como cortando, así, con... Ay, no sé, me di un miedo, y justo tenía mi ventana abierta, y pasó una sombra negra. ¿Una sombra negra? Sí, en mi casa, sí. A mí, de chiquita, a los cuatro años... Sí. ...en la cama... En mi cama... Sí. ...aparece una sombra de una mujer. Ya. Estaba sentada. Me parecía bastante en la abuelita, y de ahí falleció. ¿Tu abuelita falleció? Ya. O sea, que a ti te pasó un montón de cosas, este... Priscila. Nunca les han pasado, y a mí siempre me paró pasando esto. Ahora, dime una cosa, Priscila. Esto, en tu casa, ¿tú con quién vives, digamos? Con mi papá, con mi mamá, y ahora que ha tenido mi abuelito. Ya, ahora, dime una cosa. ¿Y tu papá y tu mamá también tienen estas observaciones, le pasan estas cosas, o solamente a ti nomás? A mí nada más. Ya. O sea, ¿y no ha pasado la posibilidad de que de repente, no sé, te estés imaginando estas cosas? Yo, en los momentos que me ha pasado eso, ni por mi mente se pasa a veces. Claro, o sea, no es que estás pensando en eso. No, nada. Entonces, ¿no has visto la manera de solucionar esto, traer un sacerdote o algo por el estilo? Sí, estamos intentando, pero no sé, siempre, mi mamá fue a buscar a ese sacerdote, siempre caído, no lo he encontrado, para nada. Ahora, yo digo, ¿por qué pasará eso en tu casa? Ahora, yo digo, ¿por qué pasará eso en tu casa, no? No, 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 nada, ¿no has enterado de repente eso hacía antes un cementerio o algo por el estilo? No sé, esto antes de que todos acá, porque eso ya es un lugar poblado. Claro, claro. Antes todo esto era allá, era Pampa. Pampa, pues, arenales, ¿no? Claro, me mereces eso. Pampa, 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 y no sé, quizás, no sé. Ay, me da miedo. ¿Alguien enterrado de repente? No sé, también acá en mi casa hicieron brujería. Ajá, ahí una clave. ¿En tu casa hicieron brujería? Sí, me han hecho brujería. Mi papá estuvo enfermo, enslaqueció, tuvimos que salir de mi casa. Ya. Ya, yo todavía ni siquiera había nacido. A mí también me han hecho un seguro, me han hecho limpia. Ya. Y de ahí ya se calmó más o menos, porque mi papá, su hermano, no sé quién, pero le había hecho un mal daño. Le había hecho un mal daño, como dicen, ¿no? Y un poco que paró y yo no ando tanto con mi seguro. Ya, ya. Bueno, pero lo primero que debes uno pensar ante esto, Priscila, es muy importante, porque vamos a ver, hay teorías paranormales que hablan que en realidad estamos hablando aquí de energías, ¿no es cierto? Energías positivas, energías negativas, y es muy importante en ese caso porque nosotros como seres humanos también somos energía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, mucho depende de la actitud que tú tengas, ¿no? Si tú tienes una actitud que, digamos, ya te empiezas a psicosear, como quien dice, ¿no? A psicosear, a pensar en eso. Y entonces, un poco que la jalas, empiezas a jarar eso, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tema de la brujería, que a veces los psicólogos hablan que son sugestiones, ¿no? Que uno dice, esto no me sale bien porque seguramente me han hecho brujería. Uno te sugestiona, o te sugestionas, o jalas eso. Entonces yo creo que, siendo tú una chica joven, ¿no? Bueno, eres una niña, en realidad eres una niña, digamos, un poco despejarte, divertirte con las cosas de tu edad, ubriarte un poco este tema de las brujerías, y yo creo que eso va a ayudar mucho. La actitud, ¿no es cierto? La actitud mental, ¿no? Ante este tema, ¿no? De todas maneras, Priscila, gracias por compartir con nosotros esta historia, con una chica tan joven, ¿no? A veces es demasiado, demasiado, ¿no? Gracias, Priscila. ¿Otra llamada? Aló, buenas noches. Aló, ¿qué tal? Con quito gusto. ¿Qué tal, doctor? Habla con Patricia. Patricia, ¿dónde nos llamas? Estoy yendo acá a un departamento por entre Venezuela y Fósil. Ah, muy bien, Patricia. Cuéntanos. No, el tema, para mí es un poco pregonzoso hablar de esto, pero siempre lo he querido comentar a alguien, escucho su programa y pensé que ese tema iba a salir algún día del aire y coincide con lo que me pasó hace más o menos, en el 2004 o 2005, más o menos. ¿Esto te pasó o sigue pasando hasta ahora, digamos? ¿Cómo? ¿Esto te pasó, ya pasó o sigue pasándote hasta ahora? No, no me vuelve a fastidiar. Ok, perfecto. Pero cuando sé que me va a fastidiar, sé que está por venir o se va a ser presente, eso lo sé. Ya, eso lo conozco, como si se... Yo lo presento. Ok. ¿Y qué es lo que te dio, Patricia? No es broma ni nada, no es idea, no. Eso para mí es real porque yo lo siento. Ok. Tengo una intención muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasó? Le cuento que esta persona, no sé qué habrá sido, me persiguió más o menos por un par de años. ¿Dos años? Ajá. Yo en mi cuarto, comencé un momento, tengo mi televisión en mi cuarto y quería dormir, a veces no daba miedo porque no tenía sueño. ¿Ya? Y en un momento otro mi cuarto estaba helado, frío, mucho frío, muy helado. ¿Ya? Y se sentía que había una presencia en mi cuarto. ¿Usted sentía que era una presencia? ¿Frío? ¿Ponía frío el cuarto y una presencia? Sí, el cuarto estaba muy frío, muy frío, no era una temperatura normal. Ok. Entonces yo decía, bueno, no sé si nada, no va a hacer caso, son ceras, ¿no? Digo, voy a rezar, digo adiós, ¿no? Claro. Pero llegó como cuando cada vez que dormía, en mis sueños, yo sé que esa persona estaba, o me poseía, se podría decir. Ya, te atacaba, digamos. Se podría decir, ajá, y este, es cierto. Uno amanece con el cuerpo adolorido. ¿El cuerpo adolorido? Adolorido. Entonces yo me decía, me daba un poco de dolor de contarle a mi mamá, porque mi mamá como que no creía en esas cosas. ¿Tú cuántos años tenías cuando pasaba esto? 26 más años. Ok, ok. 26 años. Y este, entonces un día le contaba a mi mamá, y me dijiste, tienes que rezar, mamá, bueno, ya, yo fui de iglesia y todo. ¿Tu mamá te creyó? ¿Tu mamá te creyó? Me creía, pero mi mamá no es una persona que como que, como que no, no dejaba pasar, se podría decir. Ya dije, bueno, hija, algo así. Sí iba a pasar, pero yo decía, dentro de mí, esto no va a pasar así nomás, porque, porque siempre, todas las noches tengo, doctor, yo creo que yo no quería dormir en mi cuarto, me veía atrevido hasta bien tarde, yo no quería dormir, para mí dormir era una pesadilla, porque yo sabía que se iba a dormir si me iba nuevamente a poseerme. Ok. Yo trataba de tomar café, trataba de mantenerme despierta, pero yo no meto en que el sueño no la vence. Claro, y eso no es vida, pues, imagínate, llega la noche, ¿qué es? Era horrible, era horrible, doctor, horrible, entonces, yo le contaba a mi enamorado, que ahora es mi esposo, y él me decía, como que, no, no mucho caso, ¿no? Mira, de repente estás imaginando, a ver, o una película. Ajá, él me acompañaba hasta las doce de la noche, inclusive, no le miento. Y él me hacía dormir, y me decía, yo te voy a acompañar hasta que te duermo, no pasa nada. Ya. Tuve que morarme de cuarto, me moré de cuarto, y ahí continuaba. Continúo. Estaba de trabajar a las nueve de la noche, y yo sabía que estaba que me esperaba. Ay, Dios mío. Y él decía, ven, por acá no te vayas, porque él está acá. Ya. Y yo echaba mi cuatada bendita, ¿no? Pero yo me entiendo, me quedaba con todo, me dormía, y ahí se iba a su casa. Claro. Y me festejaba. Ahí empezaba. La parada de doce, o una de la mañana, ya estaba él, ya no podía yo levantarme, estaba ahí en mis sueños, mi tío. Ya. Es una experiencia, doctor, horrible. Ahora, yo te digo, ¿no? Si un especialista, un psicólogo te escucha, diría, pero bueno, en realidad, esta señorita se está soñando, tiene sueños recurrentes. Lo último que me pasó fue que una noche normal, yo en mi cuarto estaba cambiando la cama en un lugar, en otro lugar, ponía mi cuadro de Jesús, mi rosario y todo, ¿no? Cambiaba con agua o veinte, a todo siempre, ¿no? Ya. Ya, esto fue lo último que sentía un peso en mi cuerpo encima, estaba despierta, estaba despierta ya, yo no dormí. Ya. Y dije, tú no vas a poder, tú no vas a poder, como decía, ¿no? No puedes tú poseerme, ¿no? Ah, tú me ponías fuerte. Tú no me vas a poseer, ¿qué te crees? Pero esta persona estaba encima mío. Ya. Y yo no podía levantarme. Entonces yo decía, Dios mío, es otro, a sudar frío, cuidaba un montón. Pero no pedías ayuda a tu mamá, llamabas a alguien. No, no podía, no, doctor, no podía gritar. ¿Qué? No podía gritar porque es como que algo que él tenía un poder o algo así. Que te impide gritar, hablar. No podía, doctor, no podía. ¿Qué cosa? Yo decía entre mí, si no vas a dejarme hablar, pues mi mente no la vas a poder controlar. Así es, mi mente no la controlas. ¿Sabes qué hice, doctor? Te pedí tanto a Dios, es mi ayuda, me transforma, me abandono, quiero que tú me ayudes. Claro. Y llegó un momento en que fue tanta adversa que salí disparada de mi cama, como que lo hubiese encostado. Ya. Abri mi puerta, me fue corto a mis padres. Abri la puerta. Mamá, le dije, y estaba llorando, mamá. Ah, llorando. Le dije, mamá, le digo, en mi cuarto hay algo, hay algo, ya está ahí, está ahí. Le dije, está ahí, por favor, quiero dormir contigo, acá no puedo. Ya. Este, quédame en mi cuarto. Otro día me acuerdo que mi mamá, chico bendita, me dijo mil misuras porque dice que de esa manera ellos se van o se están. Ajá. Y el otro día me fui a trabajar y fui a la iglesia y hablé con un padre. Ya. El padre como que se reía. Que fuiste donde el padre, al cura. Ah, a un cura, a un cura. Ajá, a una iglesia. Y un cura católico. Ajá. Y le contaste tu problema. Claro, yo estaba a la iglesia de todos los santos me fui. Ya. Y hablé con el padre para que me ayudara porque eso era siempre lo mismo. Es esperante. Y era, es esperante. Yo no, llegaba a las siete de la noche y yo no quería regresar de mi trabajo a mi casa. Dios mío. Yo no quería entrar a mi casa porque yo sabía que esa persona estaba ahí. Ya. Era una experiencia ordínible para mí, pero recé mucho, me echaba bendita y llegó un momento en que me dejó, me dejó. Te dejó. Pero cuando fuiste al sacerdote, ¿te dio un consejo, una ayuda? Sí, me dijo que rezara mucho, que pida por esas personas, que capaz se te vestían a ti, pero esta idea, esta idea, doctor, eso no puede ser ni idea. Eso no es normal. Claro. Yo le cuento esto porque capaz, algunas otras personas capaz lo pueden estar pasando como exactamente y esto no es broma. Así es. Y bueno, ¿y al final cómo terminó todo? ¿Qué pasó? Pasó, entonces yo simplemente me cambié en un cuarto. Ya. Y llegó un momento en que ya no, ya, ya como que me dejó. Ok. Quizás porque yo hice una línea, como que limpí mi cuarto, lo recé un montón. Ya. Y de una otra manera, este... Y te pusiste fuerte además, te pusiste fuerte. También, también. Y ellos también saben cuando, bueno, yo no sé, yo leí la Biblia, leía, siempre me me gustaba ver, leía algunas historias, ¿no? Claro. Y ellos se molestan porque cuando yo leí ese día me pasaba algo. ¿Cuando leían la Biblia? Sí. Como que te molestaban. Sí, 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 como que maturrían. Ya. Esa es mi experiencia de todo aquí. Ay, caray. Bueno, ahora ya está. Mira, Patricia, quiero felicitarte por tu valentía. Yo sé, en tu voz se siente la honestidad, se siente la transparencia, se siente también, como no, el nerviosismo de lo que ha pasado. Y te digo la valentía porque lo que tú has dicho, al momento que tú esto declaras y lo dices públicamente, mucha gente se va a tener la misma sensación de decir, romper esta conspiración del silencio, de hablar estos temas que les suceden y no lo quieren contar por miedo al que dirán, a que me van a decir que estoy media loca o algo peor, ¿no? Entonces, yo sé que en realidad estos son hechos reales. Yo he conocido personas a las cuales muy cercanas a las que ha sucedido esto y nada, Patricia, me alegra mucho que, bueno, ha pasado mucho. Yo pienso que la actitud que uno tenga, mental, positiva, enérgica ante este hecho, que no me van a doblegar, no me van a dominar, nadie tiene, yo soy hijo de Dios, pero lo que creemos en alguien superior y de esta manera pues te protege, ¿no? Ataques psíquicos le llaman a eso, ¿cómo no? La creación de los ataques psíquicos y manera de protegerse de los ataques psíquicos. Muchas gracias mi querida Patricia y bueno, espero pues que nunca más puedas pasar por esta pesadilla. Queridos amigos, un poco, son las 9 y 33 de la noche, hora mágica, y tenemos en línea a una persona muy especial, me parece, no sé, tenemos en estos momentos a una persona que ha venido acá al Perú a dar una conferencia sobre el tema de los 7 médicos de naturaleza, cómo uno puede sanarse por sí solo, el doctor Olivo Cárdenas. Buenas noches, doctor Cárdenas. ¿Todavía no? Ah, todavía no. Tenemos una llamada. Ah, perfecto. Entonces todavía, el doctor Olivo Cárdenas que todavía no ha llegado al Perú. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. No eres el doctor Olivo Cárdenas, evidentemente, ¿no? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Choy. Buenas noches. Hola, Grecia. Hola, Grecia, nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, aquí ya a punto de dormir, pero cuando escuché el tema sobre el programa, yo tengo un caso que me ha pasado, la verdad que un poco me desanimé en llamar por el miedo a que irá, pero bueno, me armé de valor y ahí estoy, pues para contarle lo que me pasó. Ah, caramba, qué bien, qué bien, Grecia. Cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió? Y, mire, doctor, aproximadamente dos años, claro, dos años, entre un año y medio, yo dormía normal, ¿no? Pero a partir de cierta hora, a partir de las once, doce, entre dormir, o sea, tratando de conciliar el sueño, sentía que alguien me tocaba. Ah. Ajá. Y al principio no le hice caso porque pensaba que era una pesadilla. Una pesadilla, una película que has visto, no sé. Claro, pero ahí esa parte se repetía en varias ocasiones, en el transcurso que dormía, mejor dicho. Ya. Y entonces, no le hice caso el primer día, el segundo día pasó igual, doctor. Ya. Y incluso amanecía con, en mi cama estaba totalmente, o sea, pasaba un remolín. Un remolín, un terremoto. Claro, y amanecía también un poco con la ropa así como arrugada, como si, no sé, pues, ¿no? Ya, ya, ya. Y la verdad que me asusté mucho. Ya. Bueno, y entonces pasaban los días, eso seguía. Y estaba a punto que yo me asusté. Ajá. Me asusté feo y, este, le conté a mi mamá. Claro. Y mi mamá no, no me hizo caso, no me creé, no creé tanto en esas cosas, ¿no? No te creyó, dijo, hijita, de repente estás imaginando cosas, algo con la historia. Y, pero doctor Antonio, estoy segura que era cierto, yo lo he sentido, y bueno, y a medida que pasaban los días, doctor, yo amanecía, no con moretones, no con rasguños en la parte de los brazos y el cuello. ¿Rasguños? O sea, como heridas, como si te hubieran arañado. Sí, doctor Choi, este, amanecía así y esto se repetía todos los días, sentía que alguien se echaba encima de mí y me empezaba a tocar. Ajá. Yo quería, trataba de luchar contra mis fuerzas, pero no podía. Pero entonces cuando invocaba el nombre de Dios, ahí recién se iba. Y luego, dentro de un ratito, igualmente venía esa persona. ¿Otra vez? Era un ejente. Sí, otro Choi. ¿Nunca lo lograste ver, digamos? ¿Era siempre invisible? No, las veces que ha pasado esto, todo estaba oscuro. Pues mi cuarto tenía para la luz antes de dormir. Claro. Sentía claramente las manos, todo, como la presencia de una persona. Era como si fuera una persona, pero invisible. Claro, exactamente. Horrible. Sentía claramente cómo se echaba en mi cama, todo. La verdad es que me asusté mucho. Pero yo soy una persona bien fuerte. Claro. Y ya pues, ¿no? Y así poco a poco se fue alejando. Ah, se fue alejando. Pero creo que otra vez, sí. Pero creo que otra vez ya no he vuelto, porque ayer empecé a sentir eso. ¿Ayer? Y lloro mucho bastante. Ajá. ¿Cómo es que tú empiezas a sentir que eso viene? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es eso? Primero, cuando ya... Hay un momento en que la persona ya está entrando al sueño profundo. Ya. Pero igual sienten lo que está pasando alrededor, aún escuchan. Claro, ahí escuchan. Así es. O sea, en ese instante yo siento que alguien empezó a tocarme. Ya. Exactamente. Ajá, y así estoy empezando a sentir, pero como yo le honoro un montón a Dios y ya pues... Ok, y dime, ¿no hay tampoco, como le decía a las otras personas, a las otras viajeras dimensionales que me han llamado, ir a un sacerdote, traer a alguien, echar agua bendita, algo por el estilo? No, no, la verdad que no ha hecho nada, como le digo, pues no se lo he comentado casi a nadie. Más que a mi mamá y a usted, que le estoy mandando ahora. Claro. Bueno, Grecia, ten fe, ten fortaleza, ten fuerza. Mucho es la actitud mental. Hay que entender que son, hablando del punto de vista de las teorías paranormales, son energías, son energías negativas estos, en este caso, íncubos, ¿no es cierto? Entonces, descartando, descartando porque seguramente muchos profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras deben estar escuchándome, descartando de que sea pues algún tipo de disfunción o algún tipo de soñación que pueda ser explicado, ¿no es cierto? Por la ciencia, ir al consultorio, siempre es bueno, digamos, ¿no? Pero si eso sigue, entonces hay otras posibilidades, mucho es la actitud que uno tiene. El tema de los ataques psíquicos, que atacan no solamente en el caso de los íncubos y los sucubos, ni entre otro tipo de entidades, tiene que ver mucho con el tema de nuestra actitud mental, nuestra actitud espiritual. Cuando nos agarran con la guardia baja, cuando estamos deprimidos, cuando estamos en una actitud derrotista, o tenemos mucho miedo, es donde somos presas fáciles, tanto hombres como mujeres, somos presas fáciles de estas entidades. En la medida que nos armamos de valor, en la medida que tenemos fe, y nos armamos espiritualmente, nos reiniciamos de esta energía, va a ser mucho más difícil que ocurran este tipo de fenómenos. Bueno, lamentablemente, no hay un consultorio en el que uno dice que uno pueda recurrir, y entonces, mira lo que pasa a Grecia, yo hago este programa coordinándolo con mi productor Germán Enríquez, y un poco teníamos la duda, ¿no? Bueno, es un caso interesante el tema de los sucubos e íncubos, la película, pero habrá casos en Lima de este tema, y mira, desde que hemos abierto los teléfonos hasta ahora, llamadas tras llamadas, en el blog, lo que a mí me hace suponer, querida Grecia, de que estamos ante la punta, el iceberg, un problema que es mucho más difundido de lo que la gente comenta. Y actitudes como la tuya de hablarlo públicamente va a ser muchísimo para que esto se ventile públicamente. Gracias Grecia por tu comentario. Bueno, y ahora sí, allá llegó al Perú, y hasta aquí tenemos en línea al doctor Olivo Cárdenas, él es médico naturista con posgrado en fitoterapia del Instituto de Ciencias Médicas de Camagüey, Cuba, y él ha venido acá al Perú a realizar una conferencia a la cual denomina Cúrese Usted Mismo. Muy buenas noches, doctor Olivo Cárdenas. Sí, muy buenas noches. Bueno, agradecemos la entrevista que nos hacen para que el pueblo del Perú, que esté interesado en conocer técnicas sencillas, pero muy efectivas, pueda lograr, a través de medicina natural, curarse a sí mismo. Ese es el propósito y la idea fundamental de esta conferencia pública, que estaremos impartiendo en el auditorio Oncorihuaxi, de la Universidad Ricardo Palma, el día jueves 10 de febrero a las 7 pm de la noche. Yo estoy leyendo acá, estoy viendo el afiche, dice, los 7 médicos de la naturaleza, vida y salud natural, el origen de la enfermedad y cómo obtener salud. Desde su punto de vista, de la medicina naturalista, ¿cuál sería en genérico el origen de las enfermedades? Sí. Si nosotros analizamos el tema de la enfermedad, habría que verlo desde varios puntos de vista, porque es necesario que hagamos un análisis, cómo lo concibe, por ejemplo, la medicina oficial, pero también cómo lo concebimos nosotros desde el punto de vista de la medicina natural. Desde el siglo pasado siempre se nos ha dicho que la enfermedad tiene sus orígenes en las bacterias, en los microorganismos, en los virus, y no podemos negar la existencia de estos factores, pero eso es sólo un factor que viene a formar parte, como diríamos, un efecto de lo que es una causa principal. Para nosotros tiene mucha más importancia en el origen de la enfermedad, es la transgresión constante que siempre el ser humano viene realizando, de las leyes naturales, de las leyes biológicas, y por qué no decir inclusive de las leyes divinas que lo rigen. Entonces, lo más al fondo sería estudiar ese aspecto para descubrir cómo es que vamos a obtener la salud real y verdadera. Ahora, cuando usted habla de cúrese usted mismo, curarse uno mismo, ¿qué significa? ¿De que uno no es necesario que vaya cuando uno tiene de alta enfermedad, que vaya a un médico o que vaya a comprar alguna medicina? ¿Cómo es esto de curarse uno mismo? Ok. Ciertamente, si nosotros vemos, por ejemplo, la medicina oficial, la medicina alopática, ella siempre nos ofrece tres métodos para buscar el tratamiento o la curación, y hago estas comparaciones siempre. Me refiero a la quimioterapia, a la radioterapia o a la cirugía. Sin restar en méritos a esta medicina, lo que queremos ofrecerle a toda persona que se interese en conocer métodos más sencillos, pero efectivos, que no sean invasivos, como por ejemplo, a través de una desintoxicación, una regeneración y una inmunización, para poder lograr efectivamente una salud, una vida plena y salud completa, sin tener que llegar a métodos invasivos que puedan causar a lo mejor un daño. O sea, que no necesariamente todo puede ser funcionado a través de la radiación, la quimioterapia o la intervención quirúrgica, digamos. No, porque precisamente por eso estamos haciendo el ofrecimiento en esta conferencia pública que toda persona pueda conocer, por ejemplo, los siete médicos de la naturaleza. ¿Qué son cuáles? Bueno, por ejemplo, el uso correcto, racional y científico de las plantas medicinales, o sea, la fitoterapia. Por ejemplo, el uso correcto, racional y científico del agua, o sea, la hidroterapia. Por ejemplo, el uso de la luz solar, que es la helioterapia. Y así, cada uno de estos elementos que estemos mencionando constituyen un médico de la naturaleza, que lo explicaremos ampliamente, y cuáles son las técnicas que pueden utilizar para poder recuperar la salud si la ha perdido. Muy bien, doctor Olivo. Esta conferencia, me dicen, va a ser este jueves 10 de febrero de 2011, ¿no es cierto?, en el auditorio Coriwasi, ¿no? Sí, efectivamente, en el auditorio de la Universidad Ricardo Atma, en el auditorio Coriwasi, eso queda exactamente en la avenida Arequipa, con 2 de mayo. La dirección, avenida Arequipa 5198. Y me dicen acá, información al teléfono 948-1284-63-975-4848. Entonces, entrada totalmente libre. Pero, pues, muchas gracias, doctor Olivo, por estar con nosotros aquí. Y, bueno, compartir estas enseñanzas que en una sociedad enferma, lamentablemente, también, pues, genera ciudadanos enfermos, ¿no? Sí, seguro. Le agradecemos mucho, de verdad, por esta entrevista. Y, bueno, esperamos que el público que nos oye, los amigos oyentes, pues, asistan a esta conferencia para que puedan encontrar alternativas muy importantes, inclusive fórmulas muy sencillas de medicina natural, pero muy efectivas, que cada uno las puede robar después en su vida diaria. Ok, bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros el expositorio internacional, doctor Olivo Cárdenas, es un fitoterapeuta de prestigio internacional que va a dar una conferencia este jueves 10 de febrero de 2011, Auditorio Coriwasi, avenida Arequipa 5198, 7 de la noche. Entrada totalmente libre. Ok. ¿Tenemos una llamada? Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos una llamada? Llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Queridos amigos, ustedes recordarán, nosotros hace un año, ¿verdad? Hicimos un programa muy interesante llamado El ataque de los hombres sombra. Pusimos también el tarjeta. Así como esta noche hemos abierto este tema, que para muchos sectores de la opinión pública no era conocido, de los íncubos y sucubos, también había un tema llamado Shadow People o Hombres Sombra, ¿no? Y fuimos nosotros a una casa en La Molina, en Viña Salta, donde pasamos la noche, hicimos investigación paranormal, inclusive fuimos con un equipo de Canal 2 y fue una noche espectacular lo que sucedió y hicimos un programa llamado El ataque de los hombres sombra. El contacto que nos puso a través de nosotros fue la gran amiga de nuestro programa, Julia, que aquí con esto nos acompaña y con la cual queremos conversar, porque también ella ha tenido algunos ataques, digo, personales con entidades invisibles. Muy buena noche, Julia, ¿cómo estás? Doctor, yo me llamo Julia. El problema fue cuando nos fuimos a la casa. Cuéntanos, Julia, ¿tú dónde vives actualmente? Yo vivo en La Victoria. En La Victoria. Sí, yo recomendé a mi amiga que tenía el problema de los hombres sombra. Ah, sí. Fuimos a la casa, todo normal, fuimos con usted, con todo el grupo, con el grupo 33, y pues la sombra, el hombre sombra me siguió. En casa. Porque eso es lo que yo quería compartir con los oyentes, ¿no? O sea, tú no vivías en esa casa. No, no, no. Eras amiga de la familia. Yo soy amiga. Y bueno, hubo una serie de experiencias que compartimos esa noche, que se le presentó a varias personas, a un niñito que nos estaba ayudando, la cara del ser este se presentó delante de él y casi se desmaya. Y bueno, mucho, muy largo de contar. Pero lo que tú me comentas es que tú, al salir de esa casa, te siguieron. Él me siguió. Esa entidad, digamos. La entidad me siguió a la casa, bueno, yo tranquila, llegué a la casa, normal. Ya. Pues se pasó dos días. Yo sentía, pero dije, no, son imaginaciones mías. No, no, no puede ser. Además, yo estoy con Dios y normal, ¿no? Claro. Y una vez, de las mañanas que amaneció, me levanto y pues estaba despierta, mirando al techo, con flojera de levantarme, y corre la cubrecama sobre mi cuello. Entonces dije, ¿qué? Entonces... ¿Tú estabas totalmente despierta? Despierta. Ya. Entonces miro hacia el cielo y era como un puño. Ya. Como un puño había, entonces dije, ¿qué cosa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo un puño? No entiendo. Este, la cubrecama se hizo como que te hubiese agarrando como con la mano con un puño. Ya, ok. Entonces yo me asusté porque mi cama es pegada a la pared. Entonces de ahí ya no... Ya ella aprieta, pues como la cubrecama está bien doblada por la colchona, Entonces no podía gritar y dije, no, eso no va a poder conmigo. Entonces me acordé de Dios y donde fui a donde grité fue el arcángel Miguel. Ah, ok. El arcángel, grité fuerte y la entidad dejó. Entonces dije, no puede ser. Y cuando me hice a orar, normal. Ya. Y así ya. Y cosas así pasan, pero cuando tú le abres la puerta, pues te perturban, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo que le abres la puerta? Te asustas, tienes miedo, le muestras miedo. Le muestras miedo. Claro, entonces esa es una forma de abrir la puerta, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? Entonces, este, orando. Orar, hay tantas formas de... La Biblia, el 23, el Salmo 23 quería, ¿no? Después es ya la forma como uno puede orar, ¿no? Y acomenarnos a Dios y así. Y así cosas que pasan y a veces uno no cree, ¿no? Claro. ¿Y siguieron atacándote o a partir de ese momento ya no? No, ya, este, fui al centro donde yo pertenezco y pedí ayuda, ¿no? Entonces... ¿A qué centro es donde perteneces? Joana de Ángelo, aquí está en Aram, Manuel Cifuentes, acá más en Aramburú. Ah, es un centro de espírita, me parece. Espírita, sí. Ok. Sí, sí. Adán Cardé. Adán Cardé, claro. Hemos tenido acá a señor Monserra Escalá. Sí, sí, sí. Sí, presidente de la Federación Espírita del Perú. Sí. ¿Y ahí qué te decían con respecto a este problema que tú tenías? Me dijeron que tenía que tener mucho cuidado, porque yo sabía que tenía que tener cuidado, pero digo, si estoy con Dios, si ustedes me dicen que tengo que tener fe, asegurarme de Dios, ¿no? Porque el único poder que tiene Dios es contra todos. Si el demonio le quiso atentar a Jesús, pero Jesús pudo más que el demonio. Entonces, no podemos, pues, si nosotros le permitimos que ellos nos perturben, pues, olvídate, nos domina. Claro. Nos domina. Y, digamos, hasta la fecha ya se solucionó. No, no, no. Gracias a Dios todo está bien, sí, sí. Oramos también en casa, ¿no? Ahora, Julia, tengo entendido que en la casa que nosotros fuimos, en Viña Salta, de los hombres sombras, parece que han vuelto a atacar nuevamente. Sí, pero es con más fuerza, ¿no? Con más fuerza. Sí, entonces ya ellos como que tuvieron miedo, pero sí, ya tratan de orar, de echar el agua bendita a la casa y así suavemente, ¿no? Así están haciendo ahora. Y ya no muestro cuando, este, como que cuando le quieren sacar de ese sitio, porque según ellos cuentan, que el hombre sombra dice que sí, que de ahí nadie va a sacar. Nadie lo va a sacar de ese lugar. Es que está en un cerro. Sí, sí, está en un cerro y dice, pues, este, que de ahí nadie lo va a sacar. Nadie lo va a sacar. Nadie lo va a sacar. Y ellos ya como que ya aceptaron la situación y a convivir con esa presencia. Convivir con esa presencia y lo único que les he dicho también es que oren, ¿no? La santa oración, la Biblia, no importa la religión que sea, sino lo importante es creer en Dios. Eso es lo más interesante, ¿no? Ok. La religión que tú perteneces no importa, sino creer en Dios. Claro, creer en alguien superior. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias, Julia, por haber compartido estas historias. Y bueno, esto de la sombra y sombra también me hizo recordar cuando fuimos a la casa en varias oportunidades. Dos veces, creo, me parece, ¿no? Tres veces. Hasta tres veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, qué pena de que todavía esta presencia siga ahí, pues, ¿no? Sí, pues. O sea, bueno, pero ya depende de la familia, pues. Sí, depende de la familia. Que ellos quieran pedir ayuda o no, ¿no? Ajá. Muchísimas gracias, mi querida Julia. Ya, ya. Y bueno, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Choy. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Baruc, de San Juan de Miraflores. Perdón, ¿cómo te llamas? Baruc, de San Juan de Miraflores. Muy bien, Baruc, cuéntanos. Adelante, por favor. Mire, sobre eso es el caso de las apariciones de madrugada, ¿no? De esos sueños que no son sueños y que de alguna forma te paralizan. Eso yo lo sufría a los 13 años, más o menos. A ver, ¿cómo fue eso? Uno sabe cuando vienen ese tipo de entidades. Es un miedo previo, antes de efectivamente dormir. Ok. Es como si uno se quiera ser paralizado. Ya, ¿y qué pasó? Entonces, a esa edad yo tuve, como les digo, esos sueños y que tenían, pero no, con la finalidad, no lo sé, pero de que querían hacerme daño, sí querían hacerme daño. Entonces, motivado por esto, comencé a leer un poco, ¿no?, sobre ese tipo de caso, ¿no?, y descubrí que mediante un libro que hablaba sobre chakras, hay una manera de zafarse de ellos. ¿Cómo es de esa manera? Cuatro dedos debajo del ombligo, hay un punto específico que se llama el kundalini. Kundalini. Y que si nosotros irradiamos energía desde allí, ellos se van permanentemente. Incluso, hasta cierto punto, los puedes dominar. Ah, caramba. También me extrañaba la otra noche que lo escuchaba usted, que para salir de ese estado, a veces había que mover los dedos de los pies y de las manos, usted decía. Y esa es una forma que yo lo descubrí también naturalmente. Entonces, qué coincidencia, ¿no?, que a veces estos casos como que resultan en un conocimiento inherente en nosotros, ¿no? Sí, bueno, en realidad, en esa ocasión que hablé, mencionaba el tema de la parálisis del sueño, ¿no? Eso que mucha gente le da, seguramente a ti también te lo ha dado, me está contando, de que es esa sensación aterradora que cuando despierta el sueño y no puede mover el cuerpo. Está consciente, despierto totalmente, y el cuerpo no lo mueve. Y entonces, ahí los psicólogos hablan de un trastorno del sueño que se llama parálisis del sueño, ¿no? Pero que, digamos, tendría un origen aparentemente en la bioquímica del cerebro. Y que poco a poco uno lo que tiene que hacer es empezar a mover los dedos, las manos, etc., hasta que pueda recuperar toda la movilidad, ¿no? Claro, precisamente yo cuando tenía ese estado de parálisis, como comenzaba a mover los dedos gordos de los pies y como que comenzaba a activarme. También otra manera de evitarlo, o sea, que se aproximen, porque se siente su presencia. Es decir, también como la señora hablaba hace un momento, que es como si uno sintiese que siman, que la cama se hunde, que están encima tuyo, que incluso quieren ahorcarte, u otras cosas, ¿no? Entonces, también, aparte de rezar, es eso de mover, o si no, es kundalini que le decía. Por otra parte, no sé, doctor, la otra noche escuchaba que su programa es muy sui generis, o sea, habla sobre muchos temas así de lo oculto. Entonces, en ese caso, como que sería conveniente invitar a algunos especialistas sobre algunas de esas teorías de conspiración, en el sentido de hacer un poco de historia, ¿no?, de dónde provienen, porque esos no son de ahora, son muy antiguos, ¿no? Cuando hablan de iluminatis, masones, también podemos remontarnos a iluminados de Baviera, Golden Dawn, incluso más atrás todavía, con los templarios, hasta llegar a los mismos secretos herméticos de Egipto o Sumeria, ¿no? O los esenios. Entonces, como que a veces lo toman muy a la ligera, como si fuera esto algo reciente. No es reciente, o sea, hace miles de años, como anoche también escuchaba existir el continente de la Atlántida, pero no solamente existía la Atlántida, sino existían otras civilizaciones quizás tanto más adelantadas que esta, ¿no?, y que ya han desaparecido. Y lamentablemente la gente como que busca en Internet y se pone mediante otro tipo de información y como que tiende a confundir un poco tantas teorías, ¿no?, diferentes, ¿no? Sí, pues, sí, pues. Bueno, justo el día de ayer hablamos un poco de las teorías de las cooperaciones, este diálogo que hubo entre el doctor Alfred Webber, uno de los fundadores de la Exopolítica, y este agente del Servicio Secreto Español, bueno, se autodenomina John Doe, y todos unos datos muy sugerentes, polémicos, ¿cómo no?, con respecto a la relación del fenómeno ómnico, el orden mundial y lo que se va a venir, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, ya tratamos el tema, ¿y cómo no?, o sea, no estamos abiertos a la discusión, a este tema, a unos serán, pues, un poco polémicos, a unos se creerán, a otros no, pero fíjate, el programa de esta noche, el tema de esta noche, a mí me ha sorprendido prácticamente porque un montón de gente, más de lo que uno esperaba, ha empezado a contar sus experiencias, ¿no?, y como tú dices, es mucho más común de lo que uno piensa, ¿no? Muchas gracias, mi querido Baruc, de San Juan de Miraflores. Escuchemos otra llamada a la Buenas Noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con grito, con gusto. Con Jennifer. Jennifer, ¿dónde lo llamas? Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Yo estaba enferma, me enteraba en el hospital. Sí. Y una noche, me soñé con un... Estaba andando en una avenida. Ya. Estuví en un parque. ¿Te soñaste? Como algo de cinco chicos, seis chicos. Ya. Estaba por ahí, la bailaba. Entonces, yo me entré de curiosidad y me acerqué. Ya. Y uno de ellos se mezcó a mí. Era un chico precioso, precioso, precioso. Ya, muy bien. De ahí, otra vuelta, me sentía que estaba conversando con él, pero él me hablaba y yo, como era tan simpático... Ya, le quedaba mirando. Le miraba, no le prestaba atención a lo que me decía. Algo así como Charlie, más o menos. Un día Charlie. Y entonces... No, 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 Charlie parece más una figurita de Ángel en el Día de la Madre. Que lo vean... Ya, ok. Bueno, ¿y qué pasó con este chico tan simpático como nuestro productor Germán Enrique? Algo así. Ya, entonces, este... Más conocido como Muñeco del Diablo. Ya, ok, ahora sí, ya. Hablemos seriamente. Ya, entonces, esto fue una noche. Al día siguiente, como me hicieron, yo tengo hipertiroidismo. Ya. Me aislaron a un cuarto para recibir el experimento de yodo. Ya, ok. Y entonces, esa noche estaba solamente con una señora ahí. Ya. Estaba descansando, yo normal, y me dio toda una pesadilla. Ya, ok. Y el mismo muchacho, el mismo hombre... Sí. Que yo estaba en la calle yéndome hacia un cuarto donde yo alfilaba. Ya. Y cuando entro, le veo el nombre desnudo al chico desnudo de mi cama. Ya. Que quería tener relaciones conmigo. Qué cosa. Entonces yo me aterroricé, me asusté. Y entonces, este... El chico se paró delante mío. Ajá. Me tiró de la cama. Ya. Y quería la forma de tener relaciones. Yo no quería, no quería. Lo estabas forzando. Sí. ¿Qué pasó? Y entonces, Néstor, que me quiso asfixiar. Me quiso asfixiar. Y entonces yo me descontrolé. Ya. Y abrí los ojos, desperté. Pero seguí ahí inmóvil. No podía. Me quiso. Ay, me asusté muchísimo. El hombre estaba ahí parado. Y entonces, como que... Delante con mi sábana, me estaba ahorcando. Me quería, me tocaba, me tocaba. Me estaba delante mío. Ok, ok. Y me tocaba. Ya. Entonces yo decía, no, no. Por más que sea siempre así, no, no quería. Me asusté muchísimo. Ok. Estaba ahí como algo de cinco minutos. No podía reaccionar. Y todo esto pasaba en tu sueño, digamos. Ya estaba despierta. Ya cinco minutos estaba despierta. Ya estaba despierta. Sí. Ya. Y no podía mover. Quería gritar, quería gritar. Acercamos a la señora que estaba al frente, pero... La señora se me alejaba más, se me alejaba más. ¿Por qué? Yo quería acercar, te digas. Y a mí me puse a rezar en ese momento, pedirle a Dios que me ayude. Claro, porque ya, digamos, todo empezó cuando estabas dormida. Era un sueño, pero de repente ya habías despertado y seguías tú en esa lucha. Ajá. Ok. Y la señora que estaba a tu costado se alejó asustada. Sí. Y entonces agarra, este, después ya que en pos... Esta vuelta empieza a reaccionar. Ya reacciono ya. Mmm. Me acerco, me voy corriendo de la señora. Señora, no puedo ni... Me estoy en tu cama de la señora. No me lo señores extrañas. Ya. Bueno. Asustada, porque... Asustada. Como yo estaba en ese momento con el soplo por lo que estoy agitada, mi enfermedad que tengo... Claro. Este... Uy, no. La señora me dijo, ¿qué es lo que tienes? Porque ella estaba medio asustando en el viento todavía. Ya, ok. Se levantó, porque como yo tanto estaba... Que como mi corazón no se le hacía muy fuerte... Sí. Ella se levantó, ¿qué te pasa? Y quita, me hizo. Entonces digo, no, le cuento lo que había soñado. Ya. Y fue tan que la señora me dice, este... Y ya me comento, yo digo, como a las 3 de la mañana habrá sido. Ya. Ya no pude dormir. Ok. Estaba desde ahí, estoy asustadísima. Pero eso, ¿cuánto ha pasado esto, Jennifer? Hace un mes. Ah, hace un mes. Ajá. Pero digo yo, ya no ha vuelto a pasar. Ya no ha vuelto a tener esos sueños extraños. No, no, no. Un mes, este... Estaba bien asustada. Estaba bien asustada. Claro. No tranquilízate, Jennifer. Yo me parece que ya pasó. Pero mira, fíjate. Yo justamente leyendo algo, preparando para este... Para el día de hoy, leo acerca de los denominados íncubos, ¿no? Dice íncubos, estos demonios con forma masculina que atacan a las mujeres. Y dice una cosa muy interesante, dice, el íncubo se cuela en la mente femenina y siembra la lujuria, ¿no? Para prepararla o para pervertirla antes de atacar, dice. Tras varias noches, entre comillas, de precalentamiento, el íncubo se materializa y ataca a la mujer. Entonces, uno se puede pensar con lo que esta lectura, con lo que tú comentas, de que primeramente se presentó como un hombre inofensivo, pero muy guapo, como poniéndote emocionalmente, ¿no? O sea, como ablandando, que decimos. Claro. Ablandándose, como hacen los chicos con las chicas, que le empiezan a decir, mira que esto que es el otro, ¿no? Claro, sí. Y después, de momento, ¡pum! El ataque. Y algo así ocurrió, pero a algún nivel, pues, no sé, de sueño, onírico, como quien dice. Claro, no lo que sabía, porque... pero nunca le había pasado eso. Bueno, qué interesante. Ok, Jennifer, muchas gracias por compartir con nosotros esa historia. Y no te preocupes, yo sé que eso ya pasó, no va a volver a pasar, y mucho es la actitud que tú tengas, y la fe que tú tengas para protegerte espiritualmente, ¿no? Fuerte abrazo, mi querida amiga. Recibamos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quito o al gusto. Soy Carlos Enrique, de Villa, Playa Triunfo. Muy bien. Carlos Enrique me dice, ¿no? Sí. Carlos Enrique, y de repente... ¿Puedes bajar el volumen de tu radio, no? Sí, yo lo voy a ir a bajar. Ok, cuéntanos Carlos Enrique. Quisiera contarle una experiencia que tuve hace por lo menos dos años. Ya, ¿qué pasó? Antes teníamos un perro que se llamaba Lato. Ese perro murió. Ya. Un día, es porque escuchaba una pelea de pandilleros, ahí corriendo apresuradamente, en plena oscuridad a las 3 de la madrugada, y de un momento a otro empiezo a escuchar ladrillos. Sí, fuera, como si estuvieran en mi sala. Ya. Entonces, desesperadamente, la luz así temblando, y si quieren estar ahí, ni nada. Ya. Después se creó un cajón. Repito. Ok. Y yo me voy corriendo así de frente a mi cuerpo. Ya. O sea, quisiera saber qué es lo que ocurrió debido a qué es lo que pasa, qué es el fenómeno que está ocurriendo en ese momento. Bueno, pero en realidad, digamos, este, mi querido amigo, tú tenías este perrito, cuando vivía el perrito, él sintió algo, como que él le anunció o detectó algo que tú no podías ver, digamos. Porque este perro ya murió. Ya. Cuando el perro murió, y yo fui a la sala, yo fui, es que ya pasaron de un mes a tiempo que fui a la sala. Ajá. Y escuché lo mismo ladrido del perro. Ah, el mismo ladrido del perro. Lo mismo ladrido. Yo quise esperar a coger la sala. Ya. Ya, en ese momento el perro ya estaba huerto. Yo fui a la sala directamente, y el perro ya estaba, este, ya he escuchado los ladridos. Y no sabía, no sabía si estaba vivo, estaba, estaba, estaba muerto, estaba vivo ahí, en su presencia. Ok, ok. Y bueno, ¿no serían los últimos ladridos del perro agonizando, digo yo? No, el perro ya estaba muerto, eso pasó un mes después. Ah, un mes después. Sí. Ahora, ¿no podría ser de que tú ya estabas tan cariñado con el animalito, que ya pues, este, estás ansia de quererlo ver, y tuviste una especie de alucinación sonora, auditiva, que sentiste que el perro ladraba? No, porque ese perro lo escuché prácticamente a mi costado. Ah, a tu costado. Ah, mira, sí, yo estaba caminando por el pasillo, y me voy directamente a la sala. Y ese costado empezó así, como que, como si estuviera dormiendo y no hubiera atrasado, empieza a ladrar aquí fuerte, fuerte, fuerte. Ok. Bueno, mira, justamente es un tema, es un tema que nosotros vamos a tratar, un tema pendiente. Fíjate, nosotros tenemos más de doscientos cuarenta y tantos programas, y nunca hemos tratado el tema acerca de los fenómenos paranormales en los animales, ¿no? Este, muchos dicen de que no, que los animales no tienen alma, dentro de las teorías espiritualistas se habla que, hay algunas teorías que hablan que los animales tienen más bien un alma colectiva, o sea, que todos los perros tienen una sola alma. Hay otras, hay mucho que hablar sobre ese tema, la percepción que tienen los animales con respecto a algo que ellos escuchan, ven, y que nosotros ni escuchamos ni podemos ver, pero sí, definitivamente ha habido muchos casos de que a los animales o a nuestras mascotas cuando fallecen después penan, ¿no? Entonces eso tendría que ver con eso, o sea, hay una sobrevivencia después de la muerte de nuestras mascotas más queridas, y que no se van, por el mismo motivo que no se van a veces las personas que fallecen, porque nuestro dolor o nuestro extrañarles, hacen que se quede con otros, ¿no? Así que, bueno, gracias, querido amigo, por tu comentario, tu historia. Tenemos otra llamada, estamos acá en esta maratón, esta noche, maratón de historias aquí en viaje a otra dimensión, sin pausa ni corte comercial. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gustar? Tengo Cristian, de Reña. Cuéntanos, Cristian, ¿qué novedades? Ah, nada, este, bueno, hace un mes como me he enganché a su programa, un cambio, un paso a la voz. Ok. Y bueno, este, yo quería contar una historia que me contó mi padre hace, hace años, mi padre ya falleció, cuando él hacía su servicio militar ayer por los años 50. Ok, cuéntanos. Ya, este, no recuerdo ir por el cementerio del Ángel, creo, lo que viste en un maestro, creo, había un cuartel, no sé cómo se llama. Ah, sí, ese es el cuartel La Pólvora, me parece, no, no, no. Ya, ya, creo que sí es. Creo que. Ya, lo que resulta es que en ese toco con mi padre estaba haciendo, yo le dio, por medio de los años 50, servicio militar. Ok. Y hacen vigilia, pues no, hay torres, ¿no?, y hacen vigilancia. Ok. A mi padre le tocó a la madrugada y cada tres horas hacen un, ¿cómo se llama? Cambio de guardia. Cambio de guardia. Lo que resulta es que en una vez, cuando mi padre estaba medio soñoliendo, eso de las dos, tres de la mañana, no sé muy bien cuánto tiempo habrá pasado, ¿no? Pudo haber pasado una hora, dos horas. La cosa es que en ese momento siente que alguien sube las escaleras de la torre. Ya. Y... ¿Y estaba solo, solo estaba en la torre? Era, él estaba solo en la torre. Ok. Y lo que pasa es que, bueno, como le digo, le estaba soñoliento. Y en eso, una vez que, bueno, él escucha que un hombre sube, ¿no?, de las escaleras, y él se voltea. Y cuando ve, ve a un soldado. Ya. Con todo, con su quepi, su uniforme, su rifle, todo, ¿no? Ya. Pero no le veía la cara. Era como un... Estaba todo oscuro, ¿no? Pero igual, se podía verle a rostro, pero él no le podía ver a rostro. Ya. Mi padre no le dio importancia a eso y ya le dijo, este, cambia de guardia. Pero... no le respondió. Ya. Ya. Entonces le dijo, ya, bueno, él agarró su rifle, todo, se despidió y no. Y se fue, pues, al cuartel, ¿no?, a dormir. Ya. Y lo dejó ahí. Ajá. Cuando regresa, el capitán le dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué no está en su sitio? Le dice, ¿no? Ya. No, le pasa ya a cambio de guardia. ¿Qué cambio de guardia? Si apenas ha pasado hora y media. Pero si se ha mandado a un soldado para reemplazarme. No he mandado a nadie. Y mi hijo, ah, ya, ya sabe lo que había pasado. Entonces no quiso ir. Sí. Entonces, ya, entonces, por castigo le mandaron al calabozo. Mandaron dos guardias más para vigilar la torre y le dijo que no encontraron a nadie. Ya. O sea, que, ¿quién fue el soldado que subió a la torre, entonces? Exacto. O sea, subió al torreón y desapareció. A ver. Solamente de un soldado que habría fallecido o algo por el estilo, güey, ¿no? Un haber sido también. No, no se sabe. Y me acuerdo a mi padre le sucedieron muchas cosas. Como la vez que una vez fue a, no sé, a tener su día libre. Ya. Y él se le estaba haciendo tarde para llegar al cuartel y era de noche. Y justo cuando estaba caminando, dice que se le pareció un perrito. Ya. Un perrito chiquito, blanco, que me movía la cola. Fue gracioso. Me empezó a seguir. Ya, pues. Tienes que alguien que me acompañe, güey. Y a medida que se acercaba a caminar, el perro jugueteaba con él entre las piernas. Y un perrito. Pero a medida que se acercaba al cuartel, el perro empezó a transparentarse. A transparentarse. Así es. Empezó a transparentarse. Y entonces, mi perro, o sea, diré, este, mi papá, pues, lo vi y no creía, pues, ¿no? Y él caminaba nomás y hasta que un momento el perro desapareció. Están entre esos ojos. Es, no, esas son historias, pues, que siempre ocurren en los cuarteles. Bueno, en realidad toda esa zona de la, ya sabía, del ángel, el premítero maestro, todo lo que es maravillas, Carmen Alto, ¿no? Y el cuartel, que en este momento no recuerdo su nombre. Son zonas de las que constantemente a nosotros nos han llamado. Y siempre nos han dicho que hay intensa actividad paranormal, ¿no? O sea, que lo que te contó tu papá, bueno, sí. Yo le doy la razón porque ha habido de estas experiencias muchísimas, ¿no? Ok, muchas gracias, mi querido amigo, por compartir las historias que te contó, pues, en su oportunidad tu señor padre. Un fuerte abrazo. Ok, vamos a escuchar otra llamada. A lo buena noche. En esta maratón que tenemos, así, sin cortes ni, sin cortes comerciales, así, una detrás de otra. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Soy el doctor Choi, buenas noches. ¿Cómo es usted? Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Bueno, me llamo María Pía. María Pía. ¿Dónde la llamas María Pía? De Puente Piedra. De Puente Piedra. Cuéntanos, María Pía, ¿qué novedades? Bueno, yo estoy bien, doctor. Pero le quedo con tres cosas de lo que me pasaban a mí de niña. Este, mi mamá siempre ha sido empleada del hogar. Ya. En zonas residenciales, San Isidro, Madagena. Ok. Este, un día le tocó trabajar junto con una viuda. Ya. Que, este, la señora, este, refiere de que su esposo falleció en Navidad. Ya. Y justo se murió atorado. ¿Atorado? Sí. Ah, ok. Y la cosa fue de que a partir de las nueve, diez de la noche, se sentía como si la puerta de la sala se abría. Ya. Y lo cerraban con fuerza. Ya. Y yo en ese tiempo me daba miedo. Ok. Pero tú, tu mamá trabajaba, como me cuentas, de empleada del hogar, y tú acompañabas a tu mamá. Sí, la señora tenía en ese tiempo 86 años. El hijo tiene 96 años. Ya, y el esposo que murió, me dice, atorado solamente comiendo, se atoró con algo y, 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 bueno, lamentablemente se atoró, ¿no? Sí, falleció el, el señor. Entonces, este, entonces, este, yo sentí eso de las nueve, diez de la noche. Ya. Como si alguien estuviera viendo la puerta de, de la sala. Ya. Y hacia el comedor, hacia la cocina. Ya. Y sentí un aire bien fuerte. Ok. Y, y yo como era niña en ese tiempo, yo lo único que hacía era rezar. Ok. Rezar y rezar. ¿Cuántos años tendrías, más o menos? En ese tiempo, ocho años. Ocho años, ya. Ocho años. Y de ahí, al mes, al mes o más y medio creo. Sí. Este, mi mamá, que me dice, ande hijita, este, ande a tu cuarto, se me tiene tu cama. Ya. Y yo estaba, este, ordenando mi cuarto, atendiendo y hacia la pared del lado izquierdo. Sí. Yo veo, este, el rostro de Jesucristo, sangrando. Tú lo vistes. Yo lo vi. El rostro de Jesucristo sangrando. Sí. ¿Qué pasó? Y, en ese tiempo, yo dejé, así es mi pago. Ya. Trajé a la cocina y le dije, mamá, he visto esto, ya no quiero subir arriba. Claro, imagínate. ¿Y qué pasó? Yo le dije así, mi mamá no me creyó. No te creyó. Me dijo, no, hijita, esa es, este, alucinación, es mi hijo. Claro, te ha parecido, ¿no? Sí, y en esa misma tarde, aunque no crea, este, me llevó al psicólogo. Ah. Al psicólogo. Ok, dijo, no, mi hijita, está viendo cosas raras, mejor lo llevo al médico. Sí, así fue. ¿Y ahí? Y, ese es uno. Ya. La cosa, yo estoy, este, junto con mi esposo, conviviendo hace cuatro... No, pero, antes, antes que me pase la otra historia. Fuiste al psicólogo y el psicólogo vio algo, detectó algo, estabas mal, algo por el estilo. No, el psicólogo me dijo, no, solamente son alucinaciones, por lo mismo lo que tú eres hija única. Ah. Eso fue lo que me dijo el psicólogo. Ya, pero tú como que no quedaste convencida de eso, digamos, ¿no? O sea, tú viste lo que, tú sabes lo que viste, digamos, ¿no? Sí, y, ese, yo le comenté una monja en eso. Ya. Y la monja me dijo, Dios te está llamando para que sirvas en la iglesia. Ah, o sea, se presentó para que seas monjita. Sí, pero, este, yo le dije a la monja, ese, yo, yo creo de que soy más útil fuera del convento que dentro del convento. Claro, serías Sor María Pía. Ah, sí. Pero bueno, pero bueno, al final, este, te casaste, ¿no es cierto? O bueno, tienes ahora a tu esposo, me comentas, ¿y qué pasó ahora en este tiempo? Sí, ahora último fue que yo estoy conviviendo con mi esposo hace cuatro años atrás. Ya. La primera semana de que vine, el primer mes, no pasaba nada. Ya. Pero a partir del segundo, tercer mes, sentía como si alguien me miraba. En ese tiempo, estaba en el segundo pis. Ok. Y sentía de que alguien me miraba. Ajá. La cosa se fue intensivando a raíz de que nació mi bebé. Ok. Hace dos años atrás. Ya. Es que a mí me hicieron un parto por cesárea. Ya. Y, este, bueno, a dos, tres días de que me dieron la media alta del hospital. Ya. Yo vi una sombra negra. ¿Una sombra negra? Sí, de que lo miraba al bebé. ¿De que lo miraba al bebé? Ya. Sí, lo miraba hacia mi bebé. Yo lo único lo que hice fue hacerle la cruz en la frente y voltearlo hacia la pared. Ya. De ahí, cuando tenía seis, siete meses, mi bebé se quedaba mirando a la puerta. Ya. Y lloraba. De la nada lloraba. Ajá. Ahí está, ahí está, me decía mi bebé. Ok. Ok. Y de ahí, este, yo sentía que a las dos, tres de la mañana. Sí. Empezaban a mover los muebles, la silla y todo eso. Ok. Ok. Y sentía como se viene su vida, este, barriendo y golpeando la pared. Ok. Yo me asusté. Claro. Como toda madre que se asusta, que, este, como hay creyente que se lo lleve el alma del bebé y todo eso. Claro. Yo llamé a un pastor evangélico. Ya. Y, este, vino, que se oró el cuarto, pero la actividad se pasó al otro cuarto. Se pasó, se cambió de cuarto simplemente. Se cambió de cuarto y no quiere salir. ¿Hasta ahora está? Hasta ahora sigue ahí. Y, un día, mi esposo viene a las dos, tres de la mañana, creo. Ya. Y se sienta junto conmigo, pero agitado. Ya, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasa? Le digo. Claro. No, el almita ha estado en la puerta del cuarto de mi hermana. Me estaba mirando. Ah, lo llegó a mirar, a ver. Sí. ¿Y qué cosa era? ¿Qué lo que... Él lo llegó a ver. ¿Y cómo era? Dice que es una mujer vestida de blanco. Mujer vestida de blanco. Sí. Y, y este... Y yo, como yo estoy yo hace un buen tiempo entregar el Evangelio, yo justamente le digo, ya lo hubieras este... ¿Saludado, pues? Le digo. ¿Qué te va a hacer si ya está muerto? Le digo. Ah, lo hubieras saludado. Ah, qué fácil. Sí, lo hubieras saludado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes a pedir, no? Más o menos, porque ya, este... Realmente, a mí lo que era el ruido, pero él fue el que se le empezó a presentar. Ok. De ahí al siguiente mes... Sí. ...como, este, este, en el segundo piso no subía agua, yo bajé al baño del primer piso. Ya. Y yo me había lavado todo y apago la luz del baño. Ya. Y cuando, este, voy a abrir la puerta... Sí. ...no la podía abrir, estaba dura. Como si estuviera cerrado. Alguien, así es. Ya. Como si alguien estuviera salando la puerta por afuera. Ah, ya, escucho un, un, un... ¿Alguien está gritando? ¿No sale el espíritu? No, mi hijo, es que está gritando. Ah, ya, pues, ¿has gritado a tu hijo? Sí. El bebé Rosemary. Y ahí, ¿qué pasó? Ya, y la cosa fue, es de que yo me quedé encerrada en el baño. Ya. Y no sé si yo como volteé a la ducha... ¿Sí? ...y veo a una mujer parada, vestida de blanco con pelo largo. La misma mujer que vio a tu marido. Sí. Ya. Y yo agarré y dije, en el nombre de Jesucristo, que te vayas de acá. Ya. Y aunque no lo crea... Sí. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Y de ahí ni... Si la puerta, me subí corriendo y de ahí ni más bajé al baño. Ni más. Ah, o sea, que no se ha ido, sino simplemente tú ya no estás al baño, algo así. Sí, la cosa fue este, de que de tantas cosas... Sí. ...lo que hay en el segundo piso, yo opté con bajar al primer piso. Ah, ok. Perfecto. Te mudaste. Ajá, perfecto. Sí, mudarme. Sí. Pero acá parece que me han seguido. Seguirlo, este... En la noche, mi hijo dice, ma, ahí está, me dice. Otra vez la mujer. ¿Quién sería esa mujer, no? Que peina, con cabello largo, vestida de blanco, ¿no? Bueno, este... El esposo lo que me cuenta es que, este, cuando compraron la casa, la antigua, este, la dueña tenía dos, este, calaveritas. Ya. Y que dice que, de repente, es el alma de esas dos, este, calaveritas. Ah, bueno. De que quede en la casa. Claro, es probable que por ahí venga la costumbre, ¿no es cierto?, de tener siempre una calaverita en la casa, a ver si sé que eso, esa pertenencia a algún espíritu y el espíritu se queda también en la casa. Bueno, muchas gracias, mi querida María Pía, por compartir estas historias, tan interesantes. Y definitivamente, pues, ¿qué te puedo decir? Tú tienes ojos de ver, como que dicen, ¿no?, puesto que puedes ver todos estos fenómenos, ¿no? Gracias. Sí, doctor, y aparte, se disculpe que lo corten. Ay, rapidito, la última, la última de la del estribo. Sí, no, sí, ya es lo último, sí, usted tiene razón de que yo tengo, bueno, digamos un don, porque cuando pasaba en ese banco de crédito de que reventó en la marcha de los cuatro suyos, yo no quería pasar por ahí, porque escuchaba gritos. ¿Me escuchabas gritos? Escuchaba gritos, decía, salvenme, salvenme, socorro, ayúdenme. Y yo no quería pasar por ahí para nada. Ya. Y después sucedió, no era el banco, creo que era el Banco de la Nación, ¿no? Ajá, el Banco de la Nación, que fue en, en este, por este, juramos, sí. Por el jurado de dones, por la colmena. O sea, antes que sucediera todos estos hechos, tú no querías pasar por ahí porque escuchabas gritos. Sí, este, una semana antes. Una semana antes. Sí, pues definitivamente, María Pía, tú tienes ese, como dices, don. Y también que lo llevas así, como que lo pienses así, que es un don y no otra cosa. Gracias, María Pía. Porque si uno piensa que es algo malo, él nunca lo va a superar. A superar. Ah, muy bien, ese es muy sabio lo que acaba de decir, ¿eh? Es lo mismo que pasó en la película Sexto Sentido, donde te recordarás el niñito que decía, veo muertos, ¿no? Y al final, ¿cómo va a tener la película? No termina la película en la que él deja de ver muertos, no. Lo va a ver en su vida, pero, digamos, él aprende a manejarlo, no sé, a dominarlo, eso. Gracias, querida amiga. Otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te doy gusto? Con Soledad. ¿De dónde le llamas? De Villasalbador. Cuéntanos, Soledad, ¿qué le llamas? A ver, te cuento, mira, yo lo que te cuento es el caso de mi sobrina. ¿Ya? Bueno, ella vive con nosotros. ¿Ya? Ella, su casa empezó desde los 11 años. ¿Ya? Ya, y sus sueños siempre eran con mi abuelo. Abuelo. Entonces, siempre se soñaba con mi abuelo, que le decía una cosa, que le hablaba una... ¿Qué otras cosas, no? Ajá. Tanto así que en los sueños hasta lo presentó a mi mamá, que es muerta. ¿Ya? Está muerta. A mi abuelita, que también está muerta. Ajá. Y tuvo una relación así, pues sí, como que si fuera un mundo aparte en los sueños. Ah, o sea, que siempre se le presentaban familiares fallecidos a tu sobrina. Claro. Entonces, el caso fue que cuando ella tenía 11 años, eso empezó a los 11 años, en un cuarto que teníamos donde ella estudiaba, se le presentó unas sombras en la ventana. Ya. Ella se asustó y empezó toda la odisea. ¿Por qué? Porque empezó a pasearse almas, personas y todo eso. Ah, no, te creo. Sí, pues... Eso fue de repente, de un día para otro. De un día para otro empezó a padecerse. Claro, primero en sueños. Ok. Y después, bueno, justo yo trabajo en una casa y conocí a una persona que era psicóloga, logística, logística creo que es. Ya. Y la... Algo así, no entiendo mucho esa palabra. Psicóloga, digamos. Sí. Y la llevábamos todo. Vieron, le dijo, pues, que sí, que tenía un don. Ah. Y... La psicóloga le dijo que tenía un don. Sí. Ya. Porque esta psicóloga era que entendía esos casos. Ah, perfecto. Ella ve. También era vidente y todo eso, le entendió a ella. Ah, qué interesante. Porque al comienzo nos asustamos, ¿no? Ya. Ah. Y bueno, pues ella fue pasando todo eso y... Y ya empezó a haber más cosas. Como si estaba vacía. Ya. Y cuando de repente mi hermano le dice, pero nosotros te queremos mucho. Y ella le dice, no, ustedes nunca nos han querido. Y de repente, si yo fue, le dijo a mi hermana, señora, perdóneme, yo estoy dentro de su hija. Así es. Y todo empezó así, así, así. Señora, perdóneme, yo estoy dentro de su hija. Claro. Ah. Porque yo quería saber, porque nadie me quería. O sea, fue una cosa como una historia, sí. Ya. Y de repente ella regresó. Se vuelve a caer a dormir y regresó en sí. O sea, no, definitivamente, pues, tu sobrina no también tiene dos, sino tiene ese grado de mediunidad. Sí. O sea, que puede ser una... Es una medium. Sí, claro. Y, no, incluso la escuela que le te digo, le dijo, pues, que ella incluso se desdobla, pero no lo sabe manejar. No sabe. Que es todo completo. Incluso ve a la gente normal, o sea, como, claro, un poco elevada del piso, pero normal. Ok. Y... ¿Y tu sobrina cuántos años tiene ahora? ¿Cómo dices? ¿Tu sobrina cuántos años tiene ahora? Ah, ahorita tiene 18 cumplidos. ¿Y a mayor edad? Claro. Pero lo que pasa es que esta escuela le hizo el reykin. Ya. Entonces, el tercer ojo la cerró un poco porque ella ya mucho se asustaba. La niveló, algo así. La niveló, ok. Mucho se asustaba, todo, pero... A veces yo quisiera, como, a ver, que tú me digas dónde la puedo llevar como para que ella tenga ayuda. Claro, ahora ella lo sabe manejar. Ah, qué bien. O para que ella se instruya, ¿no? Porque hay cosas que... Bueno, ahora está bien. Ok. Con la ayuda de toda la familia, como que... Está bien. ¿Y está estudiando? ¿Qué está haciendo? Sí, justo que está estudiando... O sea, está preparando para psicología. Ah, para psicología. Sí. Que es la rama que le da. Pero parece que, al parecer, tu sobrina está como aprendiendo a manejar esta situación, digamos, ¿no? Parece que sí, porque ya como que... Como que no, ya el miedo no lo tiene mucho. Claro. Pero antes, por ejemplo, era horrible porque se asustaba, se ponía nerviosa. Imagínate, una niñita y que tenga la posibilidad de ver muertos desde los 11 años. Sí, desde los 11 años los veía normal. O sea, pero cuando estaba con nosotros como que lo sabía, lo... Lo ocultaba, lo... Lo manejaba bien. Ah, lo manejaba. Pero cuando estaba sola, no, pues ya se asustaba. Pobrecita. Pero bueno, lo importante es que ya... Mira, yo quiero que, por favor, deje su teléfono a mi productora, Germán Enríquez. Ya. A ver, ¿dónde está? ¿Has llegado tu teléfono? Sí, le di mi teléfono. Ah, perfecto. Ya, porque vamos a estar en contacto contigo para ver la posibilidad, pues, de... Para que tú me ayudes y yo ver la forma... O sea, porque ella sabe que es un don y que, claro, un día no... O sea, como que está consciente de lo que ella tiene. Ok. Eso es lo importante. Que lo que sienta... No, que más que no es que sienta, sino la verdad. Que es un don. O sea, ¿por qué personas tienen esto y otras no tienen esto? ¿No? Es por algo. Sí. Hay un sentido. Hay... Yo me atrevería a decir una especie de plan o de misión. Sí. ¿No? Que tú me dices, ¿cuál será su misión? ¿Cuál será...? No lo sé, pues. O sea... Es lo que le dijeron a ella. Ah, te dijeron. Tú tienes una misión y tú tienes ese don, pero manejalo bien. Claro. No para mal. No para mal, sino para el bien. Para el bien. Que sirva eso para su vida. Yo conozco... Mira, yo te digo, yo conozco a colegas míos y abogados, ¿no? Sí. Yo conozco a colegas y abogados que utilizan ese don para su trabajo. Claro. ¿No? Hay una notaría, no voy a decir el nombre, ¿no? Sí. De un compañero de promoción que es abogado de esa notaría. Y él utiliza su don para su trabajo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, él está sentado en su escritorio y viene un cliente. Sí. Y le dice, mire, doctor, yo quiero hacer una operación de compra-venta. Y él lo queda mirando. Sí. Y dice, no, este pata es un tramposo. Ah. Así, entonces agarra y dice, bueno, señor, lo escucha todo, todo, le aconseja legalmente lo que tiene que hacer, todo, pero no cierra trato. Claro. Porque dice, este pata va a hacer algo malo. Sí, señor. O sea, que se adelanta, se adelanta a los hechos. Y él me dice a mí, oye, Anthony, dicho y hecho. Después me enteró que va a otra notaría y ya se ve un chanchullo. Entonces, utilizar ese don que, bueno, no sé si la evolución o lo que tenemos en Dios, Dios nos dio por algo. Por algo. Y usarlo para nuestro bien y para el servicio de los demás. Claro. Y de verdad que, bueno, sí, de verdad que hemos sabido crecer junto con ella estos años, o sea, aprenderla a entender, ¿no? Y que, bueno, que se sienta segura de sí misma. Así es, que agarra seguridad. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, el entorno familiar. La ayuda, sí. La ayuda a la gente que lo rodee y que la quiere, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces yo quería que tú me ideas una... Ya, perfecto. Yo te voy a llamar por teléfono y luego vamos a coordinar eso, Soledad. Bien. Entonces te corto o te espero la llamada. Eh, no, no, luego, luego de que ya termine el programa, yo te llamo. Yo te espero, entonces. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Otra llamada, mi querido Willy. Ya. Aló, buenas noches. Buenas noches. Con Quintana Augusto. Con Juan. Juan. Mira, justo te vamos a contar tu historia con la música de una de las películas de terror más significativas, de Halloween. La película Halloween. Cuéntanos, Juan. ¿De dónde nos llamas? De Samuel. De Samuel. Cuéntanos, ¿qué novedades? Bueno, este... Esto pasó con una amiga. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Es una amiga de la humedad ciudad que vive por cercano de Lima. Ya, ¿por el centro? Por el centro de Lima, sí. Ya. Lo que pasa es que vive en las casas, departamentos antiguos. Ya. Y vive con sus abuelitas. Ya. Y parece que comenzaron a fastidiarla en las noches. Ah, caramba. Y comenzaron como, bueno, como sueños medios calientes. Ya, tú lo comentó ella. Esa es la clásica. Siempre se comienza por los sueños medios así calientes, como dices tú, ¿no? Ajá. Ya. Después, este, comenzaron a jarnarle las sábanas. Ya. Y poco a poco como querían agredirla. Ya. Bien, este, ella forcejeaba, según nos contó. Ah, forcejeaba, llegó a forcejear. Sí, llegó a forcejear. Y entonces nunca llegó a pasar nada. El espíritu que trataba de forcejear con ella no pudo con ella. Ajá. Pero ¿qué pasó? Que ella prestó unos objetos a una compañera de la universidad. Ya. Y parece que el espíritu se mudó con los objetos. Ah, no te creo. ¿Por qué? ¿Me empezó a atacar a la otra chica? A la otra chica. Y la otra chica es más susceptible. Claro. Y ahora cuenta que, bueno, después de que le prestaba estos objetos, una semana después. Sí. Después, este, comenzó a sufrir ataques. Ya. Comenzaron a quererla golpear. Ella también forcejeaba. Ajá. Pero, este, ella llegó a tal grado que... Sí. Dice que duerme con las luces prendidas. No puede duerme con luz apagada porque le apaga la luz y comienza a soñar. A soñar. La segunda chica, la otra amiga. Sí, la segunda chica. Ella no sabe que le apaga la luz, pero, según cuentas, sus papás la han visto. Ajá. Y es que comienza a luchar en la cama. En la cama, en sueños. Ay, señor. Ya. Y, bueno, a mí también me pasó atacar porque yo tengo acá en esta casa unos cinco o seis años. No debes tú me ir. En la amiga. Sí. Lo que pasa es que cuando me mudé, nos mudamos, este, con mis tíos. La hermana de mi tío, que iba en el cuarto continuo, este, dormíamos y en la madrugada sonaban cajas. Ya. Y luego, este, yo, yo le pregunté porque pensé que ella acomodaba sus cajas en la madrugada porque recién no se había mudado. Ajá. Ella me dijo que no, pero ella también sentía los mismos ruidos. Y justo no se ponen una pared. Entonces uno pensaba que era la otra persona. Uno pensaba que era el otro. Ajá. Sí. Ya. Y luego, este, al pasar de los seis meses. Sí. Comenzaron a fastidiarme. Ya. En el cuarto donde estoy, ¿no? Sí. Primero comenzaron con sueños fastidiosos. Ajá. Y después, eh, comenzaron a agredirme. El grado de agresión fue tanto que una vez me levantaron la cama. ¿Te levantaron la cama? Sí. O sea, como, la cama estaba flotando, literalmente, porque yo bajé el brazo para ver, sentí que me levantaba la cama. ¿Cómo en la película, como en la película La Esforcista? Sí, y no había nada. Ya, la cama estaba levantada, no podía agarrar la tarima. Sí. Está flotando la cama. Sí. Entonces, lo único que quedó hacer con el tiempo, porque me querían ahorcar a alguien, ¿oja? Ya. Este, fue luchar. Estaba, así, de manera psíquica. Y cuando no podía, no rezaban. Rezaban, sí. Sí. Y, bueno, lo que hacía era hacer un rezo continuo. O sea, no rezar un Padre Néstor, sino varios. Ok. El este sí de Rosario, digamos. Un Rosario, digamos. Claro, claro. Ajá. No se lo señal, pero a veces el espíritu es tan cargoso que te hace olvidar las oraciones. Sí, bien. Y tú tienes que insistir, insistir. Y, bueno, ya después de un tiempo dejó de fastidiar. Y ya, ya no volví a parcer nada más. Ok. Era un cofrecito antiguo que no tenía necesitaba guardar sus joyas. ¿Ya? Y le pedía el cofrecito, porque no le importaba, ¿no? Ajá. Entonces se lo, se dio y junto con un libro. Pero fue más el cofre, me parece, porque era el cofre, un cofre que tenía ahí un tiempo. Ok. Ok. Es posible que por ese lado haya... Sí, yo he escuchado historias acerca de objetos, como que dicen malditos, entre comillas, que jalan espíritus, ¿no? Y uno tiene el objeto, lo que pasa mucho con el tema, por ejemplo, de los huacos, ¿no? Claro. Un huaco y el huaco en esa... Yo, ¿dónde lo tuvimos hace ya, casi al empezar el programa? Veja otra dimensión, hace como ya un año y pico. Una historia muy alucinante de un señor que sacó unos huacos, los huacos se rompieron, y desde que se rompieron el huaco, como que dice el genio de la botella, se escapó. Se escapó una entidad y no paró hasta agredirlo, alzarlo en el aire, tirarlo contra la pared. Fue una cosa alucinante. Entonces, los objetos sí pueden acompañar a determinadas entidades, o sea... Me parece que fue más la sensibilidad de mi compañera. Ah, ok. Es susceptible. Ya. Es más susceptible, digamos. Susceptible, pero igual a la otra amiga también le pasó lo mismo, ¿no? Sí, sino que ella, digamos, ella dice que luchaba, pero haz lo que puede. Es que ahora no cree mucho, pero le pasó algo. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la situación? ¿A ti te siguen atacando o ya pasó? No, a mí ya pasó. Menos mal. Con las pasaciones, no... Claro. ¿Tu amiga, la primera, también le pasó todo? También le pasó. ¿Y a la segunda amiga? La segunda sí quedó me conozco prendida. Bueno, en este caso todavía le falta pasar. Sí. Ok, bueno. Muchas gracias, Juan, por tu historia. La noche ha sido una noche de historias, es una noche de historias alucinantes, a una tras otra. Bueno, bueno, bueno. Aló, muy buenas noches. Hola, doctor. Aló, ¿qué fue eso? ¿El water? Por favor, sus problemas estomacales para otro día. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Con Iván Valverde, aquí ha caído el doctor. Hola, Iván, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Ahí, doctor, escuchando su programa, más que nada interesante, por tantas cosas... Sí. Distintas. Distintas, ¿no te has fijado, Iván? Esta noche han contado una historia de las alucinas. No, sí, diversas. Y sobre todo también escuchando el programa de ayer, también es asombroso. Bueno, lo de ayer ya fue otra cosa, fue terrible. No, sí, sino de la entrevista que tuvo ese... Es el caso del objeto OVNI, de ese hombre que estaba hablando de un... Ese asunto de español. En español, ¿no? De una gente que estaba hablando con un... Con un científico, Alfred Webber, que fue fundador de Electropolítica. Uy, la verdad interesante, interesante. Sí. Hubiera querido grabarla, pero bueno, no tuve oportunidad. No, pero lo que me han contado a mí es de que hay varias personas que graban el programa y tú lo puedes encontrar en Internea. Ah, ya, bestial, ¿ah? Sí, lo pones ahí en... Por ejemplo, entras a YouTube, ¿no? YouTube, es de los videos, ¿no? Es de la página de los videos. Ahí pones viaje a otra dimensión, ¿no? Y te sale una lista de los programas pasados, ¿no? Así que bueno. Bueno, buen dato. Sí. Bueno, eso lo... Posiblemente en el transcurso de esta semana voy a ver si lo logro grabar. Claro que sí. Ok, Iván. Ahí, doctor, justamente, bueno, escuchando tantas situaciones que les ocurre a la gente también, bueno, un caso mío que me pasó, bueno, hace bastante tiempo atrás. ¿A ti te pasó? Sí. Bueno, yo justamente, bueno, desde profesión soy mecánico. Ah, ok, muy bien. Sí, sí, mecánico, mejor dicho, me dijo más que nada, digamos, a lo que es mecánica de motores así de embarcaciones navales. Ah, acá, aquí sí. Sí, sí. Bueno, el asunto es de que eso me pasó ya, hará cuestión ya más de 20 años atrás. Ya. Para ser sensato, ¿no? Sí, sí. Él fue cuando, bueno, estaba justamente un amigo mío me lleva a hacer un trabajo acá justamente, bueno, acá en el terminal, para hacer una, justamente, un desmontaje de un motor. Ya. Por dicho, ellos habían, los dueños de la, de esa empresa habían comprado una embarcación. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que esa embarcación, bueno, como ya era obsoleta, bueno, en ese tiempo usaban todavía embarcaciones de madera. Ya, ok. Eran unas embarcaciones como de 300 toneladas aproximadamente. Ya. Pero esa embarcación la tenían ubicada acá en un muelle que está para el lado norte, que se llama Cerca Ventanilla, que le llaman Muelles Ferroles. Muelles Ferroles. Sí. Entonces, nos habían hecho el contrato nosotros para, bueno, no ir a hacer el trabajo del desmontaje. Porque, ¿qué sucede? Que de esa embarcación querían sacar piezas para acondicionarlas a otro, a otra embarcación de, de cierro, ¿no? Claro. Entonces, justamente, bueno, para eso nos habían contratado nosotros para, bueno, no hacer el desmontaje de todo. Lo iban a desarmar, es un poco antiguo, iban a sacar las piezas y utilizarlas en otras embarcaciones. Sí, claro, exactamente. Entonces, justamente, bueno, yo y el amigo mío nos, bueno, nos encargamos de hacer esa labor, pero como era tan tediosa y, sobre todo, bueno, hacer un trabajo así en, en altamar es un poco, ¿cómo lo puedo decir?, fastidioso. Ah, estaba, era en altamar, no estaba en un dique seco, digamos algo así. No, no, claro, pues, estamos acá, mejor dicho, de la playa, como acerca, hablando, siete, ocho cuadras, ¿no? Ah, ok, ok. Ya, 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 ya. Pero si no, ¿qué es lo que sucede? Que ese balance que tiene el mar, que uno se marea, toda esa cuestión. Claro. Sí, bueno, para nosotros fue quizá la parte más terrible, ¿no? Bueno, en pocas palabras, y si estamos haciendo el trabajo, nos demoramos como tres días para sacar todo eso, sobre todo del motor principal y del motor auxiliar. Entonces, en ese lazo de, bueno, porque era todo el día, no era, mejor dicho, veníamos, regresábamos, sí. Entonces, ese día, justamente en el segundo día que estábamos haciendo el, sacando las piezas del motor para subir hasta arriba con teclas, bueno, no, hasta la cubierta, y ya de ahí trasladá, bueno, teníamos otra embarcación chica para hacer el traslado hasta el muelle. Entonces, ahí justamente era, bueno, a mí me, yo fui, bueno, no, el más indicado, bueno, a ver todo eso, ¿no? Porque cuando yo agarro y le, ya todo, entonces dice, bueno, no, el amigo mío que se encargó precisamente de embarcarse en la embarcación la otra para retirarse el muelle y me quedé solo ahí en la embarcación. Ya. Entonces, bueno, para terminar, reunir todo lo que habíamos hecho en la labor de ese día, y es once de la noche. Lo increíble de todo, de que en ese momento, cuando ya prácticamente estaba ahí, ya, sí, veo de que la, o toda embarcación se supone que le llaman, le ponen una cadena con un ancla que le llaman fondeo. Ya, con un ancla ahí para que no se muevan. Sí, como toda embarcación hace, los barcos, etcétera. Así es. Que sucede que en ese momento la cadena de la embarcación se rompió. Se rompió. Sí, y como la corriente, pues ahora de la noche es fuerte, comenzó a irse para atrás, pero mejor dicho, con dirección para el norte. Ya, o sea que el barco empezó a moverse. Comenzó a correr, Pedro. A correr. Por efecto de la corriente. Ya. Entonces, cuando ellos han venido, mejor dicho, ya ellos pedió, en ese momento, yo cuando sentí el impacto del golpe, yo pensé, bueno, dije, un golpe, bueno, que habrá chocado con otra embarcación, pero en ningún momento me había percatado que se había roto el fondeo y que por esa razón la embarcación estaba ascendiendo para atrás, ¿no? Por efecto de la corriente. Ya. Cuando ellos han llegado prácticamente no, ¿cómo se llama? No, no me encontraron ahí. Ya. Incluso yo estaba todavía distraído adentro de la sala de máquina, mejor dicho, bueno, sin percatarme lo que... Claro. Entonces cuando yo agarro, ya me salgo para la cubierta para tomar un poco de aire. Ya. Veo de que no estaba en el lugar, sino de que el embarcación ya había corrido como cerca de dos horas o tres horas de distancia. Ok, estabas, te habías movido mucho, varios kilómetros, varias millas. Ya, no, si le estoy hablando de ese caso fue como a las nueve de la noche. Ya. Y cuando ya más o menos ya percaté la hora, ya eran como casi como las doce de la noche. Entonces ellos, digamos, bueno, no se asombraron, porque incluso ellos me comentaron después, ¿no? Que no me encontraron ahí de embarcación, pero yo prácticamente por la distracción de que estaba adentro de la sala de máquina, salgo para arriba, veo de que ya prácticamente no estaba en el lugar donde debía estar, ¿no? Claro. Estaba más o menos por la altura de ventanilla o quizá de más lejos. O sea, te habías alejado con el barco, tú estabas tranquilo reparando el motor, porque decías que el barco estaba inmóvil y estabas en el callón, ahora ya estabas por ventanilla y te ibas. Claro, por efecto de la corriente. Ya, ok, ok. ¿Y qué pasó? Entonces ya cuando yo agarro y digo, pucha, ¿ahora qué hago? Si precisamente no tengo, si me tiro al agua a esa hora y viendo la mar en retirada, la costa era demasiado lejos. ¿De demasiado lejos? Demasiado. ¿Y el barco tenía el peligro de que pudiera entrarse a mar adentro? Estaba entrando a mar adentro, porque el efecto de la corriente es que lo lleva para adentro, no para, mejor dicho, no lo saca para la playa, sino más se lo lleva para adentro. Estaba sin aprietos, ¿no? Sí, y la verdad es que muy preocupado, pero no, esperando ahora, ¿cómo hago? ¿Quién me auxilia, no? Claro. Entonces, bueno, ellos se han percatado del asunto, bueno, no, entonces dijeron que entonces, bueno, no falta uno que quizás ha sido más racional que los otros, seguramente acá se le ha roto el pondeo y seguramente este se ha ido para el lejos, por otro lado. Entonces llamaron a estos de acá de los guardacostas, de acá de la marina, para que hicieran una búsqueda. Una búsqueda, ¿dónde seguía el barco? Sí, entonces prácticamente cuando yo he estado más o menos como en el acto de las tres o cuatro de la mañana habría sido, ¿no? Ya. Entonces ya cuando estaba ahí, pero lo raro de todo, doctor, es que en ese momento me dio un sueño profundo dentro de ahí, donde estaba. Bueno, ¿estabas cansado de repente? No, cansado, no. Podía estar cansado mentalmente, pero no cansado físicamente, ¿no? Ok. Entonces me apoyé ahí un rato sentado ahí abajo en la sala de máquina para, digamos, ¿cómo hago, cómo salgo de esto, no? Entonces ya de ahí, a ver, me dio un sueño, pero terrible, como algo, digamos, fuera de lo común, como si no hubiera estado en el lugar. Entonces ya de ahí, no sé cómo siento, ahí como unas sirenas alrededor mío. Era uno de esos, ¿cómo se llama? Esos tipos de lanchas de guardacostas. Ya, ok. Que se apegaron ahí a la embarcación y, bueno, ahí subieron como tres marineros. Ya. Ya de ahí, a ver, y justamente me vieron ahí, incluso ellos mismos me dicen, tú has estado dormido. Ya. Uno de ellos me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Quiénes son ustedes? Le digo, tu embarcación está fuera de acá y ya se está yendo para medir. Ya. No, señor, la verdad es que no sé qué ha pasado. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? A ver, vas a la cortita porque hay varias llamadas, mi querido amigo. ¿Qué pasó? Bueno, al final de cuentas lo importante es que, bueno, salí del asunto y ellos llegaron a llevar la embarcación nuevamente a su lugar porque la remolcaron. Ya. Pero el asunto está de que eso ha sido, ¿cómo te puedo decir? No, después de que ya me pasó esa experiencia, yo la dejé. Ajá. Y ya no, bueno, no, quizá como una especie de trauma, qué sé yo, ¿no? Claro. Me fui y todo eso, pero increíblemente durante los años posteriores, como si hay un sueño que me ha seguido persiguiendo, persiguiendo en relación a todo ese asunto de que cada rato me sueño con el mar, me llevo... Ah, quedó un poco traumado, digamos. Sí, no sé, ese, bueno, quizá se ha sido quizá la, bueno, mi experiencia, ¿no? Y por esa razón, bueno, se la comento, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que ahí más que todo, más que algún caso de misterio o paranormal, te has quedado, pues, un poco traumatizado, que es la palabra exacta, con esta experiencia, yo digo, estás en aprietos, el barco está yendo hacia alta mar, y que eso ha quedado reflejado, pues, en tu inconsciente, en tu subconsciente, y es por eso que constantemente te sueñas con eso, ¿no? Yo creo que por ese lado va la cosa, ¿eh? Bueno, toma nada. Gracias, doctor. Gracias, mi querido amigo. Vamos a escuchar otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con José. José, me suena, me suena ese nombre, José. ¿Cómo está, mi querido amigo? Este, doctor, yo quería llamarle para hablarle de algunas otras cosas, pero antes que nada, como le dije a Germán hace un rato, es decirle que he tenido un avistamiento, acá en... Estoy en la visita de la casa de, ¿cómo se llama?, de un tío, que justamente con él estoy escuchando ahorita su programa. Ya. En la azotea estábamos viendo las estrellas. Ya. Y he visto un objeto de forma globular, bastante elevado, ¿no?, pero no tan alto como la estrella, porque ahorita como que estoy viendo las estrellas que están encima de... en el cielo. ¿En qué parte de Lima estás tú ahorita, José? En Pueblo Libre, este... Ya, Pueblo Libre. ¿Y qué es lo que has visto? ¿Has sido hoy día? Sí, hoy día... Hace, ahora, no más de diez minutos. ¿Diez minutos? ¿Qué es lo que has visto, José? Le estoy explicando que he visto un objeto de forma globular. Ya. Este, que era entre opaco y luminoso, porque no era tan fuerte, porque ahorita estuvieron, le digo, las estrellas, la luz, cómo son las estrellas. Ya. Y definitivamente no era ni una estrella, ni un avión, ni nada, nada convencional, era un objeto que estaría bastante elevado, no sé si... yo no estoy bueno calculando, pero todavía por encima de los... de los mil metros, pongo. Ok, ¿y qué es lo que hizo el objeto? Se movía... anteriormente yo le había reportado un par de vistamientos, ¿no? Pero lo había visto en instantes, ¿no? Claro. Esto lo he visto como en un... en un... en cinco y diez segundos. Dime... Un tiempo bastante prolongado. ¿Cómo se veía el objeto? O sea, mejor dicho, ¿cómo se movía? Se movía lentamente... Ya. ...en dirección, este... de sur a norte y de oeste a este. Ya. O sea, como que estaba yéndose al... al noreste. O sea, ¿cambió de trayectoria durante el... estos cinco minutos? Claro, se estaba dibujando la trayectoria. Venía del... venía del... como que... como... como oriento yo siempre del... el océano, la costa. Venía de ahí y se iba hacia el norte. Ya. Venía del... del sur al norte. Ya. Y del oeste hacia el este. Ya. O sea, ¿cambió de trayectoria? Eh... venía siendo... uno... venía siendo una trayectoria. Ok, una... una misma trayectoria. Bueno, José, yo lo... por lo que tú me cuentas, a mí me parece, me da la impresión lo que podría haber visto es un... un satélite. No, y... más bien este, inclusive, cuando yo... yo le digo, mira, un ocni a... a... a mi tío que está conmigo. Ya. Le digo, le... ¿cómo se llama? Le digo este... mira, y cuando comienzo a mirar, el objeto comienza, como se llama, a cambiar de... de... de velocidad. De lo que está ahí nomás a una trayectoria... la trayectoria... la... la... la velocidad del objeto era una trayectoria no muy rápida, era la casi... casi lenta, se comenzó a... a ralentizar cada vez más, casi intermitente. ¿Y de ahí? ¿Pues se paralizó? Y... y justo llamo a un primo para que traiga una cámara, se lo juro. ¿Ya? ¿Y? Cuando... cuando vengo con él, el objeto ha desaparecido. Le digo, mi tío, ¿lo viste? Pero... yo vi que se... se fue... como se... se perdió... como se llama... Bueno, yo le digo, José, ¿no puede ser un satélite? ¿Algo por el estilo? Por eso le digo, yo, como le digo, no sé si... lo convencional que yo puedo registrar no... 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 no era nada convencional. Nada convencional. Ahora le digo, si sería un satélite, ¿cómo se pudo ralentizar el movimiento tan... repentinamente, ¿no? Bueno, usted sabe... que yo, este... yo le he dicho que yo no tengo problemas con el tema de los ovnis, ¿no? Yo para el... esto es un ovni, esto que como que le he dicho que he visto, ¿no? Mario, Mario, ¿no? No, pero tú he dicho que todo... que... 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 que todo... Ahora sí, claro, el... el lío para mí... El lío surge con las vías extraterrestres, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Ya... Ajá. Ahí viene este... yo ya estaba intentando llamarle antes, desde ese momento estaba pensando yo... Sí. Ahí he visto hoy día también esta normal... Ajá. Y quería comentarle, ahora aprovechando lo que estoy llamando... Sí. Este... no sé si lo he escuchado en el año 95, si era un juego de cartas. Yo todavía se sabía yo, un juego de cartas que se llamaba el nuevo orden mundial de los Illuminati. Ah, sí, 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 sí. Y ese... aterrador, ¿no? Que en este juego de cartas estaban muchas imágenes, dos edificios que se caían, consumían por las llamas. Sí. Hubo una imagen del mundo que hay un gran derramamiento de patrón en Norteamérica, como lo que sucedió el año pasado. Ajá. Y una imagen donde el mundo está temblando con un sismo provocado por un aparato, como el jarros, ¿no? Lo que ahí se dice, ¿no? Ajá. Y donde se puede ver rápidamente las imágenes, porque la pasaron muy rápido, ¿no? Ajá. Yo había que el mundo se partía en dos, que había... unos seres como rectilianos, ¿no? Que estaban llevándose las manos a unos seres en manos. Yo dije, ¿en qué momento metías el tema? Dije, ya... No, yo no estoy diciendo lo que vi. Lo que vi en lo que vi en las imágenes de las cartas. Las cartas. Son como 100 cartas, pero ¿por qué no me enseñaron todas? No se hubiese sido el tema del día, ¿no? Pero eso está en Internet, ¿ah? Todas las cartas completas de ese juego que está en Internet. Es del año 95, dice, ¿no? Usted, fíjese. Bueno, en realidad, sí, ahí es un hecho significativo que muchas de las imágenes que se ven en ese juego llamado Nuevo Orden Mundial, los Illuminati, son hechos que después dan coincidentemente, aparentemente, habría una coincidencia que ha sucedido. Se ve esta carta de las torres gemelas, y sí, poder decirlo. No, sí, definitivamente es muy extraño. Pues dime, ¿tú no has llamado, por repente, has tenido una experiencia con un íncubo o un zúcubo? No, ¿ha querido opinar de eso también, de los zúcubos y los zúcubos? No se han nunca atacado por un íncubo. No, nunca he tenido esa experiencia, pero yo tengo entendido que esto se remonta a, si nos remontamos a la metodología bíblica de Lilith. Ah, Lilith, ¿qué? Lilith era, este, la primera mujer, ¿no? Sí, sí, justo yo lo cité ahora. La primera mujer, antes que Eva, inclusive. Sí, y que cuando fue, este, saca del paraíso, de cómo se dice, este, se convirtió en una especie de espíritu del mal, ¿no? Que se asoció a Satanás, y de hecho su nombre quiere decir la reina del aire, no, la señora del aire, luego sí, Lilith, ¿no? Así como Lilith quiere decir el señor del aire en la mitología de Maki, ¿no? Así es. Y se dice que esta, esta entidad tendría que ser la misma entidad que, que se lograba en muchas culturas, como la diosa madre, Astarte, Acerot, Aceras. Como en Mesopotamia, es decir, se ha encontrado. Estación, el Medio Oriente, ¿no? O sea, esta mujer que es, este, la ciba, que se usa en la madrugada a los hombres, ¿no? Y tú sabes, tú sabes. Y que, este, afrodita, afrodita menos, ¿no? En la, 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 en la cultura grecorromana, ¿no? Tú sabes de que yo un día yo estaba, había, fui a mí invitado a una a un congreso en Estados Unidos, y yo estaba en, en Los Ángeles, ¿no es cierto? Y en eso, un, 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 este, gran amigo mío, Víctor Camacho, que tiene un programa muy parecido al mío, que se llama desvelados.com, le tramite él de Los Ángeles, me dijo, Andrés, tengo algo que enseñarte, me dice, ¿eh? Y él me contó que dice de que habían, ha habido una intervención a un lugar donde se hacían misas negras, o misas satánicas, o qué sé yo, y que, bueno, no sé cómo llegó a sus manos, porque, digamos, que entraron y, y retiraron todos los artefaldos que encontraron, y ahí llegó a la mano de Víctor Camacho, aquí, si me está escuchando, un fuerte abrazo, este, un, 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 un objeto, ¿no es cierto? Entonces, él agarra, me, él, estaba envuelto en un paño, no sé si rojo o negro, no recuerdo, y me dice, mira, hay que enseñarte lo que hemos, lo que estaba en ese, en ese lugar, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y él me entrega, y era una estatuilla de una mujer, ¿no? Una mujer desnuda, pero con patas de cabra. Entonces, le digo, ¿quién es? Y me dice, ella es, Lilith, pues, Lilith. Y yo no sabía en esa época, pues, qué, qué personaje era. Y me dice, bueno, Lilith, de acuerdo a la, a la, a ciertas doctrinas metafísicas, esotéricas, e inclusive que forma parte de la, del pensamiento religioso judío, tengo entendido, no sé, me equivoco, pero algo les he leído, que había sido la primera mujer, pues, de Adán, antes que Eva, y que fue castigada por Dios, sacándola del paraíso, ¿no? Y que a partir de ahí se convirtió en una especie de sucubo, ¿no? Entonces, esto me ha hecho acordar de lo que tú me estás contando, pues, con respecto a Lilith, mi querido José. ¿Qué hacemos, Willy? Otra llamada, otra llamada, está en esta maratón de esta noche, y viaja a otra dimensión. A ver, perfecto. Aló, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con gusto. Con Gaspar Saldaña. ¿Cómo te llamas, perdón? Gaspar Saldaña. Gaspar Saldaña. ¿Qué nos llamas, Gaspar? De la Molina. Cuéntanos, Gaspar, ¿qué...? Bueno, tengo una práctica, doctor, que me pasó hace, más o menos, hace el ochenta y ocho. ¿Qué pasó en el ochenta y ocho? Por el servicio militar. Bueno, me tocó mi servicio militar, como digo, en un servicio frontera, entre Ecuador y Colombia. Una base de la, un base de la guarnición de Huepín. Ah, bueno. Y siempre teníamos, este, un servicio de, yo hice un servicio de ronda, más que todo, toda la noche. A ver que los puestos no duerman, ¿no? Ya, o sea, este estado estuvo en plena selva. En la plena selva, plena selva del, 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 del Putumayo, más que todo. ¿El Putumayo? Claro. ¿Y qué, y qué, y qué, 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 qué pasó? Bueno, en ese momento, ¿no? Y a mí siempre me contaban, ¿no? Los, 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 los soldados antiguos. Sí. Que había un polvorín, pero por mí le llaman donde se guardan todos los armamentos, municiones, todo ese polvorín. Ah, ese polvorín, claro. Entonces me dice que, ¿no? Ahí siempre hay personas, o escuchan ruido, más que todo, ¿no? Ajá. Entonces me tocó mi ronda, desde las dos de la mañana, por ahí. Y tenía que pasar por el polvorín, más que todo. Ok. Entonces, yo escucho un paso de porseguir, porque la, la casa, es una casa de altos, como se dice, tablado, ¿no? Eh, acá me dicen, un favor, este, Gaspar, que si puedes bajar el volumen de tu radio. Ah, ya, tú, tú, ¿qué? Ya, para que no se acoble. En ese momento estamos hablando con, con, con Gaspar. Ya, pero. Ahora sí, cuéntanos, Gaspar. Entonces, yo tengo la casa de altos, más o menos de unos metros de alto, más o menos del piso de la tierra, entablado, ¿no? Entonces iba al pasar, tenía que pasar por ahí, por ese punto, más que todo. Ya, el punto del polvorín. Ya. Entonces yo escucho un paso de porseguir, que viene, que suena, ¿no? Un paso de porseguir, o sea, de botas. Botas, claro. Entonces yo me quedo parado en una distancia, más o menos de unos 30 o 20 metros, más o menos. Justo desde la puerta que va a salir. Ok. Yo dije, pero, yo dije, y veo, ¿no? Que la puerta se abre. Ok. Yo dije, pero, no tiene por qué abrirse, porque la puerta estaba con una cadena gruesaza. Acá cerrada, asegurada. Cerrada, cerrada. ¿Y se abrió? Y se abrió. Ya. Entonces yo veo a una persona que empieza a bajar, la escalinata, así, más o menos los cuatro o cinco pasos que tenía para llegar al piso. Una persona empezó a bajar. Empezó a bajar. ¿Y ahí? Entonces, yo me quedé ahí, parado, entonces, y veo a una persona así, vestida de blanco. ¡Fa! ¿Qué cosa? Uy, digo, ¿qué? ¿Qué es esto? Ya. Entonces, yo le miro bien, doctor. Ya. Pero, caminaba, pero no caminaba en el piso. ¿Cómo? Sino caminaba más o menos unos 30 o 40 centímetros del piso, hacia la aire. Estaba flotando. Estaba flotando, doctor. Ah, sí. Digo, ¿qué? Ya. Y tú estabas totalmente sobrio, como ahora, digamos. Es que, así, sí, doctor. Yo le quedé con la mirada, así, estáticamente mirándole, no le perdí la mirada. Entonces, y caminó y, pum, se paró donde, ¿por dónde debo de pasar? Ya. Lo que hice es, pum, se agachó. ¿Él se agachó? Él se agachó. ¿Y? Yo le quedé mirando. Ya. Yo quise, como digo, y tenía uno en mi promoción que estaba más atrás. Ya. Y otro más allá, más o menos 50 metros a ambos lados. Ya. Del punto, ¿no? Ok. Entonces, yo quise hablar, no podía. Ya. Y quise agarrar mi fusil que lo tenía, cuando era que lleva en las partes de la espalda. Claro. No podía. ¿Estás inmóvil? Imóvil, así, como, que me dejó inoptizado, así, no. Ya. O estabas paralizado por el miedo. No, yo, como digo, doctor, yo nunca sabía tener miedo. Claro, además es un soldado peruano, nunca tiene miedo. Arracho, digo, no. Arracho. ¿Qué hago, digo, le voy a hacer? ¿Y? No le perdieron la mirada. Entonces, en ese lapso de más o menos dos, tres o cuatro minutos. Ajá. Y hago unas demas, pum, volteo para atrás y vuelvo a mirar para adelante donde está la persona. Sí. Ya no había. Ya no estaba. Ya no estaba, doctor. ¿Y dónde se metió? Se desapareció. Ah. Entonces, yo, pum, y tenía que pasar por ahí. ¿Y tenía que pasar por ahí, de todas maneras? De todas maneras tenía que pasar por ahí. Ya, güey, ¿dí qué? Ah, no, digo, me voy. Ya. Y me fui. Ya. Llegó el otro autorreón, le anunció novedades, nada. Perfecto. Me fui a la garita, pensaba, le encontré un teniente. Ya. Un teniente, le digo, ¿dónde? Esta cosa me pasó. Ya. Ah, digo, ¿sabes qué? Andé a verme todo un rato. Ya. Entonces, yo, como digo, no, me, 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 echar, echando y durmiendo, como digo, doctor. Claro, ok. Entonces, en mi sueño, me dice, me empieza a reclamar. En sueño lo viste a, 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 a este ser. Ajá. Lo viste. Lo vi, me dice, ¿qué, por qué esa parte está silencio? Ya. Y me dice que él es un soldado. Ya. Que está, en mi sueño, doctor, me hace, me hace ver en mi sueño. Sí. Un árbol frondoso hacia, hacia el, hacia el oriente, así. Ya. Me dice que es un soldado que está tirado ahí. O sea, ¿qué digo? Entonces, me desperté y le, y le cuento al deteniente. Ajá. El siguiente día, trempanero, con cinco soldados, con diez soldados, me manda. ¿A dónde? Me voy, me, entonces yo me paro y le veo al árbol, pero, ¿no? Ah, ¿encontraste el árbol de tus sueños o lo encontraste? Le encontré al árbol. ¿Y ahí? Entonces me fui a las seis de la mañana. Ya. Estoy con diez soldados. Ajá. Y las hojas que caen, pero, porno, son dobles o que son montañas. Claro, claro, en la selva. Entonces empiezo a escarbar, así, como la gallina escarba, pues. Ya. Entonces, me encontré una calavera. Ajá. Una calaverita, así, huesos, todo, 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 empecé a juntar, doctor. Ya. Entonces, vine, di parte, de miente, me dice, no se puede creer. Ya. Entonces, le hacemos una caja, ¿no? Claro. Le enterramos en el Campo Santo, que es la guarnición que teníamos. Claro. Y me hace soñar, de nuevo. Usted, se hace soñar de nuevo. De nuevo. Se presenta este ser. Me dice. Ahora sí. Ahora sí. Me voy en paz, descuento en paz, y al soldado le enterramos como un NN. NN. ¿Quién sería? Es una mesa, doctor, que yo no se podía creer, ¿verdad? Qué alucinante lo que me cuentas. Es raro, tú. Es raro. O sea, que este ser que tú lo viste, que bajó, se le metió en sueños, y te dijo, es un soldado que había muerto. Hace qué años. ¿Cuándo habrá sido? Y entonces él necesitaba descansar. Posiblemente fue echado hasta, como dicen, en los tiempos de la guerra con Colombia. Con Colombia, en las 40. Con Colombia, sí, ¿no? Esa es la que teníamos, donde perdimos la frontera de Leticia. Pero bueno, ahí lo importante es que esta alma, pues, encontró la paz eterna. La paz eterna, como digo. ¿Tú contribuiste a eso, no? A mí, de repente, tanto. A veces esos soldados, porque no pasaban, no iban por ahí. Tenían miedo. Pero seguramente a partir de ese momento ya nunca más volvió a penar. Nunca más. Eso se gusta escuchar y nunca más de a un momento de decir que sí, escuchan pasos ahí. Porque teníamos tres polvorines que eran grandazos, ¿no? Y donde estaban los armamentos, municiones, todo eso. Y ahí escuchaban todo eso, doctor. Ok. Bueno, lo importante es que ya tú contribuiste al descanso de un alma en el mar. De un alma en el cerrado, doctor. Ok, bueno. Muchas gracias, mi querido Gaspar. Qué interesante la historia que me has contado. Ah, este alucinante. Bueno, y vos vas a escuchar la última llamada de la noche, ¿no? A ver, a los muy buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gustar? Con Percy, San Juan Brancho. Hola, Percy. Cuéntanos, por favor. Hola, en primer lugar, felicitarlo, ¿no? Porque está bien bueno el programa, ¿no? Esta noche ha habido historias alucinantes, ¿eh? Sí, sí. De verdad se han juntado varias. Está bien bueno, pero hace tiempo que no lo escuchaba. Es la segunda vez que entra la llamada y feliz, feliz. No tengo una historia de sucu, sin cubu, pero tengo una historia que le pasó a mi mamá, una anécdota. A ver, ¿qué le pasó a tu mamá? Ah, dice, esto pasó en la tierra, en la sierra, ¿no? En la parte del Cusco, mi mamá se fue con su abuelita, ¿no? Ajá. Con su mamá fue. Ya. A cultivar, ¿no? A cosechar. Ajá. Y se habían olvidado una herramienta. Y eso lo guardaban en un... Las herramientas lo guardaban en un cuarto, así que... Ok. Así medio... Que como nadie se entraba porque tenían miedo. Y le manda a Trera la herramienta y... Y cuando va y está subiendo todo, mi mamá ve que hay una cabeza que estaba flotando así con los ojos y... O sea, era una persona que... ¿Cabeza que estaba flotando? Sí, con los ojos así, o sea... Era una persona que estaba parreazos, pero la cabeza estaba flotando. Ah. Sí. Y mi mamá, o sea, estaba forzando la puerta, pero... O sea, no abría la puerta. Ajá. Y empezó, se puso un costado y empezó a gritar. Y fue ahí en que los vecinos se escucharon y llamaron a... A mi abuela. Ya. Y en ese momento en que están forzando la puerta para entrar, entran y ya... La típica, no había nada ahí. Pero además estaba con miedo, ¿no? Claro. Lo que había pasado. ¿Eso de... ¿En qué parte de la sierra pasó eso? En el Cusco. En el Cusco. En Tupacamarú. En el Tupacamarú. En el Tupacamarú. Ah, ya, porque esa historia de las... De las cabezas voladoras... Sí. Tiene un nombre, las... No recuerdo cómo se llama. Es una historia constante. Hay mucha gente que comenta que ha visto ese tipo de... Que con cabezas largos, que a veces se enredan en las... En las ramas, etcétera, ¿no? Sí, sí, y eso sí me ha contado mi mamá también. Y eso le pasó en ese cuarto medio extraño. A veces ese cuarto estaba vacío. Nadie vive. Ah, nadie vive hasta ahora. Claro. Allí en el Cusco. Bueno, te comento que hay la posibilidad de nosotros hacer justamente un programa en el Cusco. Ah, es bueno. Sí, sí, estamos pensando en eso, pero bueno, vamos a ver, pues, estamos en plenas coordinaciones. Bueno, muchas gracias, mi querido... Sí, gracias a Carlos, está muy bueno el programa. Claro que sí. Muchas gracias, amigo. Gracias. Y bueno, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Queremos saludar cariñosamente a Jacqueline Ludeña Quispe, que el viernes 4 de febrero fue su cumpleaños, Jacqueline, tú eres una excelente viajera dimensional, que siempre estás con nosotros en nuestra cuenta en el Facebook, ¿no es cierto? Anthony Chepo, que es oficial, un fuerte abrazo para ti, a la bella Jacqueline Ludeña. También voy a mandar un mensaje a nuestra querida Lucerito, que es también miembro, pues, de la cuenta en el Facebook, Anthony Chepo, que es oficial, me contabas de que tienes una historia muy cercana con el tema de las almas gemelas. La primera semana vamos a tratar justamente ese tema, así que de repente si lo puedes compartir o tomas tu teléfono, no sé, para poder compartir con nuestros oyentes esta historia. Y también quiero indicarles, queridos amigos, que en nuestra cuenta en el Facebook, Anthony Chepo y Página Oficial, hemos colgado una foto para la polémica, ¿no es cierto? Es una foto tomada por una de nuestras oyentes, destacada viajera, Elizabeth Terrones, quien comenta que en un viaje que hizo a el Castillo Unanue, que es un castillo muy hermoso, pero lamentablemente algo abandonado, en la zona de Cañete, se tomó una foto con su esposo, se había venido a un paseo, y se tomó una foto, pues, del paisaje, de ello está dentro del Castillo Unanue. Al momento que van a revelar la foto, o van a revelar, no, pues ya no se revela, al momento que ven la foto y tales, ven, hacen una ampliación al lado izquierdo, y lo que ven es algo muy, pero muy extraño, lo que ven es que en un cuarto oscuro, que ella se tomó, aparecía el rostro de una persona, el rostro de un hombre, un hombre de raza negra, que con los ojos blancos estaba mirando. Y ella después averiguó que en ese momento no había nadie, en ese cuarto, prácticamente fue un momento que estaba cerrándose el Castillo Unanue para los visitantes, y bueno, ha tenido a bien mandarme esa foto, que francamente, de ser cierta, sería una de las mejores fotos sobre espectros que se ha tomado en los últimos tiempos de fantasmas. Así que, para ustedes que quieran ver esta fotografía, tienen que entrar a la cuenta en el Facebook, Anthony Choi, página oficial, Anthony Choi, página oficial, que está en el Facebook, y ahí van a, bueno, tienen que bajar un poco, buscarla, porque hay tanta gente, hay tantos viajeros que nos escriben, entonces, corre, 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 busquen la foto, y ustedes me dirán. Entonces, a propósito de eso, que hemos tomado la decisión, porque ya de hace tiempo nos habían hecho comentarios acerca de que hay una intensa actividad paranormal en dicho lugar, en el Castillo Unanue. Así que hemos tomado la decisión, estamos acá, coordinando con nuestro productor, Germán Enríquez, para realizar una investigación paranormal en el Castillo Unanue. Una investigación a la cual hemos denominado el espectro del Castillo Unanue, un poco refiriéndonos a esta foto, a este espectro que aparece, y que yo les sugiero que puedan verla en nuestra cuenta en el Facebook, Anthony Choi, página oficial. Una foto de que, de ser cierto, es escalofriante, y que de una manera corroboraría el hecho de que en esa zona, pues, hubo durante el siglo XIX, hubo muchas haciendas en que se utilizaba, pues, mano de obra de esclavos negros, ¿no? Entonces, ¿es posible de que se haya fotografiado a un hombre del siglo XIX, un esclavo negro? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar, el próximo sábado vamos a estar haciendo una transmisión fuera de cabina, en vivo y en directo, directamente del Castillo Unanue, en el cual vamos a realizar la primera investigación paranormal del año 2011. También queremos decirles de que en la próxima semana ya tenemos, creo, más claro el tema de nuestra próxima vigilia OVNI, ¿no es cierto? Estamos viendo la posibilidad de hacerlo en Paracas. Vamos a ver, vamos a ver la coordinación que hagamos, pero de todas maneras ya vayan preparándose. Y también, como no, estamos preparando un programa muy especial para el Día de los Enamorados. Nosotros tenemos el programa el día 13, pero bueno, el día 14. Vamos a, el día 13, un día antes del Día de los Enamorados, vamos a hacer un programa muy, muy especial que yo sé que a todos ustedes les va a sorprender. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, esta semana también vamos a realizar una investigación en una Casa de la Victoria en el que suceden fenómenos paranormales muy, muy extraños. Me hablan de la cabeza voladora. Bueno, en esta casa lo que se ve es una cara, tal cual. Así que hay muchas sorpresas para el, la próxima semana en nuestro programa Viaje a Otra Dimensión. Estamos muy contentos, estamos creciendo en la sintonía. Y solamente como un dato, ya tenemos en la cuenta en el Facebook, en el Facebook, 7,794 personas. Así que estamos llevando 7,800 personas, seguidores, que están todos sábados y domingos de 8 a 11 de la noche aquí en nuestro programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, esta noche nos despedimos sin música. ¿Hay música? Ah, sí. Ah, ya. Perfecto. Entonces nos despedimos con la canción símbolo de nuestro programa. Ya saben, es la canción para los que, los nuevos oyentes, porque sabemos que se está acoplando a nuestro programa nueva audiencia, nuevos oyentes que de repente no sabían de esta canción símbolo de nuestro programa. Siruá. Es una canción compuesta por la mexicana Lorena Tassinaria y toda una historia detrás de esta canción. Ella fue agredida y herida casi mortalmente en un asalto en México de Efe, en la capital mexicana. Le dispararon tres balazos. Ella estaba en estado de coma y ella cuenta que tuvo un encuentro con lo superior, con la divinidad. Que le dijeron, tú tienes que regresar, porque tienes una misión. Tu misión está en la música. Cuando ella regresó, dice que una noche, una tarde, que ella estaba, porque ella era una compositora para música de telenovelas en Televisa, dice que ella estaba en el piano. De repente se le presentó un ángel tan cuadro que le inspiró esta música. Y nos han dicho que esta música cura, que esta música sana. No sabemos, pero esta música que nosotros la conocimos también en Los Ángeles, conocimos a Lorena Tassinari, había hecha en una letra, en un idioma que supuestamente no existe, que es el idioma de Los Ángeles. Una música que sana, una música que cura. Siruá. Del cielo a la tierra. Con esta canción nos despedimos, queridos amigos, hasta el próximo fin de semana. En que habrá muchas novedades para ustedes, viajeros dimensionales, en este subprograma Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Expanda sus conciencias. Abran sus corazones. Me voy despidiendo del Facebook, de todos los chicos, la gente brava y ardiente, de nuestra cuenta del Facebook, Antony Chay, página oficial. Me voy despidiendo del blog de Viaje a Otra Dimensión. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el próximo fin de semana. Dios me diante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, Viaje a Otra Dimensión. Nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche.